Ella pretende que la quiero arrebatar, como quiere si todavía no la he probado Me hace trapas pa' sentarse aquí a mi lado, pa' que te mire al otro lado, pa' que me sienta enamorado Ella me manda un corazón en Instagram, para que sepa que a mi me quiere probar Déndame un beso, lo vamos a solucionar, duerme en mi cama, ponte a volar Ella lo que quiere es que me vuelva loco, que solo vea el mundo a través de sus ojos A mí me coge, me deja, me muerda su antojo, me tiene, me tiene, me tiene loco Voy a hacer este roceo y tu piel, es que cante para ti, para poder conseguir Que te fije solo en mí, es que roceo y tu piel, es que cante para ti, para poder conseguirte Maldito corazón que me duele tanto, pa' que tanto escribirte si ya nunca te canto Nunca fue un diablo ni tampoco un santo, pero si caíste baby yo te levanto ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a tapar cuando yo tenga frío? Antes estaba claro y ahora confundí yo, mi juego del amor me tiene hecho un lío Voy a hacer este roceo y tu piel, es que cante para ti, para poder conseguirte Que te fije solo en mí, es que roceo y tu piel, es que cante para ti, para poder conseguirte 9-5, 9-5, 9-5, la soltera pa' mí, dime Antonio, el del corazón roto Dicen que todo lo cura el tiempo, el mismo tiempo que yo estuve contigo perdiendo Dejaré que la vida se encargue de darte tu encarmiento Y tiraré al fondo del mar todos tus recuerdos Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore, como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore, como de ti me enamoré Vete, que ya no quiero verte Que tú eres la culpable de mi mala suerte Vete, que ya no quiero verte Que tú eres la culpable de mi mala suerte En esta vida hay que ser feliz Y mi felicidad no está junto a ti Mi madre ya me lo decía, que tú no eras para mí Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore, como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer, ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamoré, como de ti me enamoré Obvi, 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 obvi Ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore Como de ti me enamore Aléjate de mi mujer Ya no piense más en volver Pobre de aquel que se enamore Como de ti me enamore Hoy no hablan con Juanma Rodríguez Tu amor Tu amor es lo que quiero yo Niño dame de tu amor Quédate conmigo Quédate conmigo Tu amor es lo que quiero yo Quédate conmigo Y ahora Y ahora Jamás me pude imaginar Que esto podía pasar El camino que escogimos Juntos al caminar Solo estoy pa' ti Con el ansia De tenerte aquí Vení dame más calor Quiero de tu amor Estate a mi vera Quiero que estés conmigo por siempre Quiero tenerte Y convencerte Y convencerte Enamorarte Tu amor es lo que quiero yo No, no puedo No, no puedo Y quiero Sabes que quiero Tu labio y lo mío Que separe el reloj Esos ojo Esos ojitos, niño Esa cara morena Y tu cuerpo Con el mío Deseo la llama viva En mí En mí Tu amor es lo que quiero yo Niño, dame de tu amor Quédate conmigo Quédate conmigo Tu amor es lo que quiero yo Quédate conmigo Y ahora Por mujeres como tú Amor Hay hombres que son como yo Tú no te puedes quejar Si fuiste tú La que me enseñó Mientame, mándame Hazme lo que quieras Ándame Olvídame Pero siempre a tu manera Miénteme Mátame Hazme lo que quieras Ándame Olvídame Pero siempre a tu manera No se debo en mi delusión Pero me doy a la razón Para no olvidarme de ella Yo prefiero pedir perdón A permiso o a condición Aunque tenga que pagar condena Si supiera lo que pedí por ti Tantas cosas que no pude decir El dolor se ponera de mí Y tu alma me quemaba Supiera lo que siento Amor y odio al mismo tiempo Tengo fuego aquí en mi pecho Y mi alma a mí me quema Miénteme Mátame Mátame Hazme lo que quieras Ándame Olvídame Pero siempre a tu manera Miénteme Mátame Mátame Hazme lo que quieras Ándame Olvídame Pero siempre a tu manera Ahora yo prefiero seguir solo De cualquier modo Tú no vales la pena Voy a vivir Mi vida lo ha puesto todo Ya no soy aquel tonto Se acabó tu escena Por mujeres como tú Hay hombres como yo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Miénteme Mátame Hazme lo que quieras Ándame Olvídame Pero siempre a tu manera Miénteme Mátame Hazme lo que quieras Ándame Olvídame Pero siempre a tu manera Yeah El cañón Oh En este bar que eres Tú eres la principiante Yo sé que no soy el de antes Mi cara está señalando se fuerte Sé que tú eres infiel Pero qué vamos a hacer Ya no vuelvo a caer Porque niña te caer Sé que tú eres infiel Pero qué vamos a hacer Ya no vuelvo a caer Porque niña te caer No, no imagino Solo en mi cama Sabiendo que no soy el que te ama No quiero que me busques Ningún drama Tranquila Sé que solo quieres fama Malo, malo Ella dice que soy malo, malo Mi corazón lo regalo La vida ya me enseñó A base de palo Una relación mancha Aunque no se puede aguantar Yo supe con patúas Te di tu lugar Ya no he vuelto atrás Sé que tú eres infiel Pero qué vamos a hacer Ya no vuelvo a caer Porque niña te caer Sé que tú eres infiel Pero qué vamos a caer Ya no vuelvo a caer Ya no vuelvo a caer Porque niña te caer Ahora solo quiero pensar en mí De todo esto ya, ya me reí Esto es un mal que no deja vivir Ya sé que eres mala Vete por ahí Que yo ya no me enamoro Que por ti yo ya no lloro Porque dentro llega un coro Que me canta fuerte Mientras yo te ignoro Que yo ya no me enamoro Que por ti yo ya no lloro Porque dentro llega un coro Que me canta fuerte Mientras yo te ignoro En estos barqueres tú eres la principiante Yo sé que no soy el de antes Mi cara está señalando se parte Sé que tú eres infiel Pero qué vamos a hacer Ya no vuelvo a caer Porque niña te calé Sé que tú eres infiel Pero qué vamos a hacer Ya no vuelvo a caer Porque niña te calé Alberto Tarán La gache no se gusta con los fecas, ¿oíste? Lo pro Te vieron llorando Leyendo sus cartas Rompiendo las fotos Lo que te regaló Lo pasado es pisado La pena se baila En la fiesta de tu corazón Olvídalo porque ya no te merece Te lastimo, te hizo llorar una y mil veces Tanto que has sufrido, tanto que has sufrido, tanto que has llorado, tantas las penas por las que has pasado, tanto que te han hecho sufrir Por esas mentiras, tanto que has sufrir, tanto que haces la nada Y las cicatrices que nos han curado, ahora te toca vivir Deja de llorar, no sufres por él Siempre quedará quien te sepa que Deja de llorar, no sufres por él Siempre quedará quien te sepa que Siempre mereciste algo mejor Tú que le pusiste todo el corazón Tanto amor le diste, cuánto te falló Y aunque lo quisiste Olvídalo porque ya no te merece Te lastimo, te hizo llorar una y mil veces Olvídalo porque ya no te merece Te lastimo, te hizo llorar una y mil veces Menos mal que se fue porque ahora Y ya más se te ve mejor sola Y esa sonrisa dibujada en tus labios Solo merece en el calor de otro brazo Te vieron llorando, ya no queda nada Sacaste de dentro todo ese dolor Lo pasado es pisado, las penas se bailan En la fiesta de tu corazón Olvídalo porque ya no te merece Te lastimo, te hizo llorar una y mil veces Olvídalo porque ya no te merece Te lastimo, te hizo llorar una y mil veces Mi corazón se enamoró Y ahora yo como le digo Que tú a mí no me amas Que me quieres como amigo Fueron tantos los recuerdos Que los dos hemos vivido Ahora me encuentro encadenado A este amor prohibido Es una historia de amor Un amor de novela Que un día nos besamos Y otro ya no existiera Es una historia de amor Un amor de novela Que un día nos besamos Y el otro ya no existiera Quiero pensar Que lo nuestro no fue en vano Anda ven y dame tu mano Que esta noche brillará Me gustan tus ojos color canela Y esa piel morena Yo no la había olvidado Y ya no sé Si lo correcto es volver a vernos Aunque lo pida nuestro cuerpo Y se unan otra vez Es una historia de amor Un amor de novela Que un día nos besamos Que el otro ya no existiera Es una historia de amor Un amor de novela Que un día nos besamos Que el otro ya no existiera Ella no quiere novio Tiene roto el corazón Un amor de manicomio Lo que vivimos ella y yo Un amor de manicomio De lo que te causa el sueño De lo que nadie comprende Pero entre tú y yo Es una historia de amor Un amor de novela Que un día nos besamos 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 Y no puedes negar Te siento yo en mi mente Estamos conectados Deja ya el orgullo Y vete a mi lado Pongámonos al día Lo he soñado tanto Quizás fue el destino O te lo llamo a suerte El tenerte cerca Siempre a mí Ver entre tanta gente Quizás fue el destino O casualidad El encontrarnos ese día En aquel lugar Me di gracias a la vida Por ponerte en mi camino Compartiendo cada paso Cada momento vivido Me enseñaste la salida Para así querer quedar Ser feliz donde yo quiera Y quererte más que a nadie Quiero que te quedes Tú por siempre en mi cama Diciéndome te quiero Sus ojos de entrevistar Quiero que te quedes Tú por siempre en mi cama Diciéndome te quiero Sus ojos de entrevistar Quizás fue el destino Otro lo llamo a suerte El tenerte cerca Siempre a mí Ver entre tanta gente Quizás fue el destino O casualidad El encontrarnos ese día En aquel lugar Yo sé que tú me piensas Y no puedes negar Y no puedes negar Te siento Y en mi mente Estamos conectados Deja ya el orgullo Y vente a mi lado Pongámonos al día Lo he soñado tanto Quiero que te quedes Tú por siempre en mi cama Tú por siempre en mi cama Diciéndome te quiero Sus ojos de entrevistar Quizás fue el destino Quizás fue el destino Y no puedes negar Y no puedes negar Y no puedes negar Yo te escribo lo que siento Tienes el primer puesto Y quiero que sepa que Quiero volver a verte Tus sueños con placer Quiero volver a verte No hay más tiempo que perder Quiero recorrer el mundo entero De tu mano Y que dejemos atrás Los errores del pasado Quiero volver a verte Besarte, amarte Subiría al cielo Para la luna bajarte No se me pasaría por mi cabeza De mis brazos Nunca soltarte Y es que cuando estoy contigo Me alimenta los inconsentidos Siento que puedo ser yo mismo Y sé que lo nuestro es distinto Hay millones de personas en este mundo Y solo contigo se me pasa el tiempo en segundos Te aseguro que lo que siento por ti es profundo En un mismo barco Juro que por ti yo me hundo Quiero volver a verte Tus sueños con placer Quiero volver a verte No hay más tiempo que perder Quiero recorrer el mundo entero De tu mano Y que dejemos atrás Los errores del pasado Cuando estoy contigo Sube la temperatura Yo ya sé que en este mundo Como tú no hay ninguna Me encanta ver tu cuerpo Y besarlo lento Niña, tú ya sabes Que a mí siempre me provoca Si no estás conmigo Ahora el corazón se me destroza Vayamos juntos al cielo Siempre de la mano Estamos en el mar Mirando la estrella Tú para mí siempre Así hoy serás la primera Te encanta cuando me empiezas a besar No aguanto más las ganas Niña, vamos a disfrutar Quiero volver a verte Y tus sueños con placer Quiero volver a verte No hay más tiempo que perder Quiero recorrer el mundo entero De tu mano Y que dejemos atrás Los errores del pasado No tal vez suena Como Dominguez Que bonito cuando todo es diferente Que bonita es la vida en libertad Que bonito ver sonreír a la gente Que bonito si el amor dura ese mal Me duele, me duele Y al saber que te va mi corazón De pena se muere Porque no me quiere Me duele, me duele Y al saber que te va mi corazón De pena se muere Porque no me quiere Tú te acabarás Y terminarás Es que no me quito este dolor Que por ti siento Me costará un día Yo quiero mucho más de ti Y dime, dime Dime que me quieres Y no puedo hacerte recordar Si lo mismo no sientes Tú no te vayas Ya mi amor Tú no te vayas Ya mi amor No sabes cómo llores mi interior No sabes cómo llora mi corazón Tú no te vayas Ya mi amor Tú no te vayas Ya mi amor No sabes cómo llores mi interior No sabes cómo llora mi corazón Me duele, me duele Al saber que te va mi corazón De pena se muere Porque no me quiere Me duele, me duele Al saber que te va mi corazón De pena se muere Porque no me quiere Como olvido si el silencio Me susurra con el viento Cada rincón de tu cuerpo Y me habla de tu amor Qué pena me da Qué pena me da Qué pena me da Que esto tan bonito Tenga su final Y por más que intento No puedo arreglar Qué pena Tú no te vayas Ya mi amor Tú no te vayas Ya mi amor No sabes cómo llores mi interior No sabes cómo duele Me duele, me duele Al saber que te va mi corazón De pena se muere Porque no me quiere Me duele, me duele Al saber que te va mi corazón De pena se muere Porque no me quiere Porque no me quiere Si no te importa lo que te quiero Porque no me dejas marcharme Sabes que por ti niña yo me muero Pero ahora tengo que olvidarte Antes de que el sol no se pare Tú volverás llorando Sabes que tú tienes la llave Tienes la llave de mi corazón Sabes que tú y yo solo con un beso Tienes una casa juntito los dos Allí te arroparé para parar el tiempo Tienes la llave de mi corazón Sabes que tú y yo solo con un beso Tienes una casa juntito los dos Allí te arroparé para parar el tiempo Y ya sabes que sí Aunque digas que no Sé que me estás mintiendo Te quiero solo a ti Veranda y dímelo Que te lo estoy pidiendo Y ya sabes que sí Aunque digas que no Sé que me estás mintiendo Te quiero solo a ti Veranda y dímelo Que te lo estoy pidiendo Si no te importa lo que te quiero Porque no me dejas marcharme Sabes que por ti niña yo me muero Pero ahora tengo que olvidarte Antes de que el sol no se pare Tú volverás llorando Sabes que tú tienes la llave Tienes la llave de mi corazón Sabes que tú y yo solo con un beso Tienes una casa juntito los dos Allí te arroparé para parar el tiempo Tienes la llave de mi corazón Sabes que tú y yo solo con un beso Tienes una casa juntito los dos Allí te arroparé para parar el tiempo Y si tu boca me roza Hoy tú no te duermes sola Que quiero hacértelo lento Siempre quise este momento Yo ya no voy a engañarte Ahora no sobra la ropa Tú sabes que voy a amarte Si no te importa lo que te quiero ¿Por qué no me dejas marcharme? Sabes que por ti niña yo me muero Pero ahora tengo que olvidarte Antes de que el sol no se pare Tú volverás llorando Sabes que tú tienes la llave Tienes la llave de mi corazón Sabes que tú y yo solo con un beso Tienes una casa juntito los dos Allí te arroparé para parar el tiempo Tienes la llave de mi corazón Sabes que tú y yo solo con un beso Tienes una casa juntito los dos Allí te arroparé para parar el tiempo Tienes la llave de mi corazón Sabes que tú y yo solo con un beso Tienes una casa juntito los dos Allí te arroparé para parar el tiempo ¿Por qué sonríes y me giras la cara? ¿Por qué no me aguantas la mirada? ¿Será tu juego en el que yo me pierdo? ¿Será la tentación de tu cuerpo? Perdí, si se trataba de no enamorarse Perdí, porque de ti ya no puedo olvidarme En silencio, con la mirada te susurro, te quiero En mis ojos se respira el deseo Decirte mía cada vez que nos vemos En silencio, con la mirada te susurro, te quiero En mis ojos se respira el deseo Decirte mía cada vez que nos vemos Me sigo preguntando qué es lo que tengo que hacer Para demostrarle al tiempo que por siempre te querré Pasarán los años, por siempre te esperaré Gritar a los cuatro vientos que tú eres mi mujer Quiero tenerte a mi vera Dormirme contigo bajo la luna llena Bajarte una estrella igual de bonita Que la persona que está en mi vera En silencio, con la mirada te susurro, te quiero En mis ojos se respira el deseo Decirte mía cada vez que nos vemos En silencio, con la mirada te susurro, te quiero En mis ojos se respira el deseo Decirte mía cada vez que nos vemos Y ahora que te tengo frente a mí Sé que eres la persona que me hace feliz Quiero comerme tu cuerpo entero Ay, aguantademe no puedo Continuar con este juego Quiero comerme tu cuerpo entero Ay, aguantademe no puedo Continuar con este juego En silencio, con la mirada te susurro, te quiero En mis ojos se respira el deseo Decirte mía cada vez que nos vemos En silencio, con la mirada te susurro, te quiero En mis ojos se respira el deseo Decirte mía cada vez que nos vemos Paulo Domínguez En silencio Miénteme Y dime que no sabes lo que está pasando Que tu boca y la mía ya se están llamando Ya no aguanto Ya no aguanto Como puede ser tan fácil para ti Esta locura Es un tabú Cúrame que todo será un secreto Solo de los dos Quiero perderme contigo en esta locura de amor Y llorar y llorar por el miedo De que un día te vayas Y reír y reír por el beso Que tanto añoraba Y llorar y llorar por el miedo De que un día te vayas Y reír y reír por el beso Que tanto añoraba Quiero matar este silencio contigo Pero mi boca no encuentra palabras Imagina lo que dirán tus amigos Ya no querrán ni mirarte a la cara Lo único que yo quiero es no perderte Porque sin ti no valgo nada Abrázame bien fuerte y no me suelte Es un tabú Cúrame que todo será un secreto Solo de los dos Quiero perderme contigo en esta locura de amor Y llorar y llorar por el miedo De que un día te vayas Y reír y reír por el beso Que tanto añoraba Y llorar y llorar por el miedo De que un día te vayas Y reír y reír por el beso Que tanto añoraba Mírame Yo no quiero hacerte daño Pero sé Que al final Tendrás que calmar mi ser Y solo entonces lloraré por tu regreso Será muy tarde porque tú te habrás marchado En la noche no dormiré con tu recuerdo Tan derrotado Miénteme Y dime que no sabes lo que está pasando Que tu boca y la mía ya se están llamando Ya no aguanto Cúrame que todo será un secreto Solo de los dos Quiero perderme contigo en esta locura de amor Y llorar y llorar por el miedo De que un día te vayas Y reír y reír y reír por el beso Que tanto añoraba Y llorar y llorar por el miedo De que un día te vayas Y reír y reír por el beso Que tanto añoraba Ven y báilame Itana Itana, Itana Ven y báilame Itana Itana, Itana Cuántas noches recordándote Cada poro de tu cuerpo en mi piel Bendigo todo lo que yo encontré Me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré Cuántas noches imaginándote Yo es que sin ti no sería capaz Solo te pido que te quedes conmigo Nunca mirar hacia atrás Ven y báilame Itana No dejaré que te marches y te vayas Quiero quitarte las ganas De que me beses mirándome a la cara Ven y báilame Itana No dejaré que te marches y te vayas Quiero quitarte las ganas De que me beses mirándome a la cara Prometo ser el que te enamoré llamándote Y nunca olvides mi cuerpo Y yo buscándote Y tú encontrándome Delatando la tentación de tener en dos Si tu mirada dice todo conmigo Tú te quedas amaneciendo la playa Los dos, un tito de arena Sintiendo el calor Besándonos los dos Amor por amor de novela Si tu mirada dice todo conmigo Si tu mirada dice todo conmigo Tú te quedas amaneciendo la playa Los dos, un tito de arena Sintiendo el calor Besándonos los dos Amor por amor de novela Ven y báilame Itana No dejaré que te marches y te vayas Quiero quitarte las ganas De que me beses mirándome a la cara Ven y báilame Itana No dejaré que te marches y te vayas Quiero quitarte las ganas De que me beses mirándome a la cara Cuántas noches que robaste que te cantaran alba Que ahora vuelves y me pierdo debajo de la sábana Tú y yo besándonos los dos Sintiendo la mirada Cuántas noches recordándote Cada poro de tu cuerpo y mi piel Me digo todo lo que yo encontré Me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré Cuántas noches imaginándote Yo es que sin ti no serías capaz Solo te pido que te quedes conmigo Nunca mirar hacia atrás Ven y báilame Itana No dejaré que te marches y te vayas Quiero quitarte las ganas De que me beses mirándome a la cara Ven y báilame Itana No dejaré que te marches y te vayas Quiero quitarte las ganas De que me beses mirándome a la cara Ven y báilame Itana Itana, Itana Ven y báilame Itana Itana, Itana Llegaste Para robarme cada pensamiento mío Llegaste Me ilusionaste como si yo fuera un niño Llegaste Me enamoraste Me enamoraste Me enamoraste Y ahora no quiero que te vayas de mi vida Te llevo en mi corazón Son medicina Son medicina tus besos Para curar mi dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi vida Te llevo en mi corazón Son medicina tus besos Para curar mi dolor Llegaste tú Llegaste tú Para entregarme tu vida Aquí estoy yo Para entregarte la mía Y si me dejas Conmigo quiero llevarte Cantarte bajo la luna Y las estrellas fugaces Y las estrellas fugaces Canda y dame un beso De esos que saben a mí Que me hagas sentirme Como la primera vez Y ahora no quiero que te vayas de mi vida Te llevo en mi corazón Son medicina tus besos Para curar mi dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi vida Te llevo en mi corazón Son medicina tus besos Para curar mi dolor De este amor No tengas dudas Yo te voy a amar porque Como tú ninguna Tus besos me saben Y a menta y a chocolate Y dame un beso que me mate Que no te puedo olvidar Tus besos me saben Y a menta y a chocolate Dame un beso que me mate Dame un beso que me mate Que no te puedo olvidar Andi dame un beso Besos que saben a mí Que me hagas sentirme Como la primera vez Y ahora no quiero que te vayas de mi vida Te llevo en mi corazón Son medicina tus besos Para curar mi dolor Y ahora no quiero que te vayas de mi vida Te llevo en mi corazón Son medicina tus besos Para curar mi dolor Ya me estoy cansando de sentir lo mismo De tenerte lejos Y no poder sentir tu calor junto a mí Porque la distancia ya a veces confunde También desespera Si solo supiera el frío que has aquí Porque me cansé de verte solo en fotos Y de tu locura hay un corazón rojo Sin ti me voy a enloquecer Solo quiero besarte otra vez Dime si algún día te podré yo abrazar Dime si algún día nos haré tu labio Sabes que te espero ya en el mismo lugar Donde dijiste adiós dejándome tus fotos Ya aquí estoy Ya en el mismo lugar Donde tantas veces Yo te pude encontrar Y de pronto tú desapareces Y llora Llora el corazón que siente Y siente que por ti late Y te con más fuerza Para buscarte Para encontrarte Dime si algún día te podré yo abrazar Dime si algún día nos haré tu labio Sabes que te espero ya en el mismo lugar Donde dijiste adiós dejándome tus fotos Dejando tus fotos Pero olvidaste que dejaste mi corazón roto Buscando la manera de sanarlo poco a poco No me equivoco Diciendo que por ti yo ya me estivo volviendo loco Y llora Llora el corazón que siente Y siente que por ti late Date con más fuerza Para buscarte Para encontrarte Ya me estoy cansando de sentir lo mismo De tenerte de lejos Y no poder sentir tu calor junto a mí Porque la distancia ya a veces confunde Y también desespera Si solo supieras Dime si algún día te podré yo abrazar Dime si algún día nos haré tu labio Sabes que te espero ya en el mismo lugar Donde dijiste adiós dejándome tus fotos Déjame cansar Este solo hizo todo Alejandro Mora Estoy perdiendo yo la cabeza Por esas nanananas Son cosas de amor Que ahora pasan por mi cabeza Y yo quiero a esa nena Si te me pino y no lo sé No sé, no sé Si te me pino y no lo sé No sé, no sé Te robo el corazón Y como lloro yo Y aunque estés buscando Suena pa' que esta canción Lo quito por tus besos Y lo quito por besarte Quiero que vengas conmigo Para vos abrazarte Te sigo llamando Y prendió la llama Quiero tenerte de nuevo en mi cama Y aunque no sé Si tú eres pa' mí Porque no quiero volver a sufrir Dime que me quieres Dime que me amas Pero si es mentira No me digas nada No Mandamos ubicación Pa' una carta de amor Pa' que tú me recuerdes Quien te roba el corazón Fui yo Mandamos ubicación Pa' una carta de amor Pa' que tú me recuerdes Quien te roba el corazón Dime lo mujer Donde te perdiste Salgo pa' la calle Pero ya no me dices nada Pienso en tu mirada Cuando tú me hablabas Y me decías que me amabas Solo una vez Contigo quiero envejecer Solo una vez Solo una vez Te roba el corazón Y como yo no hay dolor Y aunque estés buscando Suena pa' que esta canción Lo quito por tu beso Y lo quito por besarte Quiero que vengas conmigo Para poder abrazarte Si es que tienes algo nena Que yo pierdo la cabeza Si es que tienes algo nena Que tus besos me envenenan Tus besos a mí me envenenan Como la morda de mi Eva Yo quiero que sea mi beba Este cuento es mi princesa Me and my flow Me and my flow Como quisiera decirte a la cara Sin hacer más ruido Esto que llevo clavado tan dentro Y me hace sufrir Como quisiera que todo cambiara Que fuera distinto Que suelo que piso Llegará hasta ti Pero no me contestas Ni un solo mensaje Un muro inalcanzable Me aparta de ti Tal vez me lo merezco Jugaste a quemarme Yo supe valorarte Y te perdí Tienes que perdonar mi corazón Cobarde Y es que se lo cuento Demasiado tarde Te mando flores Para acamelarte Pero con tu amiga Tú te ríes de mí Tienes que perdonar Mi corazón Cobarde Y es que se lo cuento Demasiado tarde Te mando flores Para acamelarte Pero con tu amiga Tú te ríes de mí Y ahora te ríes de mí Y ahora te ríes de mí Y ahora te ríes de mí Ya es demasiado tarde, te ves sufriendo y te ríes de mí. Me faltas en el aire, en el portal donde sigo esperando verte. Cada madrugada que quedo pendiente, inundar con caricias mis ganas de ti. Maldita locura, quien amarró mi miedo sobre tu cintura. No quiero imaginarme cómo te desnuda, y el silencio robándome el arma. Pero no me contestas de un solo mensaje, un muro inalcanzable me aparta de ti. Tal vez me lo merezco, jugaste a quemarme, yo supe valorarte y te perdí. Tienes que perdonar mi corazón cobarde, que el casado cuenta demasiado tarde. Te mando flores para acamelarte, pero con tus amigas tú te ríes de mí. Tienes que perdonar mi corazón cobarde, que el casado cuenta demasiado tarde. Te mando flores para acamelarte, pero con tus amigas tú te ríes de mí. Y ahora te ríes de mí, y ahora te ríes de mí. Ya demasiado tarde, me ves sufriendo y te ríes de mí. Y ahora te ríes de mí, y ahora te ríes de mí. Y ahora te ríes de mí, ya demasiado tarde, me ves sufriendo y te ríes de mí. Como quisiera decirte a la cara sin hacer más ruido, esto que llevo clavado tan dentro y me hace sufrir. Dime quién eres, quiero saber Si me convences con tu cariño yo te seguiré Dame de tu boca, si lo quieres bien Escupe tu fuego, suavito y lento y lo volvemos a hacer Los dos sabemos lo que me enloquece, daría todo por poder comerte Tenerte cerca ya no es suficiente, busco la forma ya de poseerte Y necesito tenerte pegado, venerar que me muerdas los labios Beberme ese fuego y no quiero apagarlo Enciende el corazón, enciéndeme la luz Dame de tu cuerpo, dame fuego lento y lo hacemos lo otro Enciende el corazón, enciéndeme la luz Dame de tu cuerpo, dame fuego lento y lo hacemos lo otro Tú no te resistas y me atrevo Todo el amor que des te lo devuelvo Déjate llevar en este vuelo Mis alas son pa' ti, te lo prometo Y aunque me vaya a la deriva, muera y me deje la vida Con tal de estar pegado de tu cuerpo Y no pido perdón porque no me arrepiento Pagaré mi pecado cuando baje al averno Me estoy acostumbrando al sabor de tu cuerpo Y voy a aprovecharlo porque nada es eterno Todo es una mezcla de sentimientos Cuando nos rozamos los dos queremos Pero tú me pruebas y yo te pruebo Maldito veneno Enciende el corazón, enciéndeme la luz Dame de tu cuerpo, dame fuego lento y lo hacemos lo otro Enciende el corazón, enciéndeme la luz Dame de tu cuerpo, dame fuego lento y lo hacemos lo otro Enciende el corazón, enciéndeme la luz Dame de tu cuerpo, dame fuego lento y lo hacemos lo otro Enciende el corazón, enciéndeme la luz Dame de tu cuerpo, dame fuego lento y lo hacemos lo otro Dime quien eres, quiero saber Si me convences con tu cariño yo te seguiré Un recuerdo de verano, los dos juntos enamorados Temía que llegara el día donde nos separamos Yo quise que perdurara, pero el destino me arrebataba Y el amor de mi vida como loco no esperaba Más bonita tú no puedes ser Cuántos besos marcados en mi piel Niña tú te hiciste querer Más bonita tú no puedes ser Cuántos besos marcados en mi piel Niña tú te hiciste querer Y yo, que no creía en el amor Para mí fuiste un regalo Me llenaste el corazón de ilusión Y llegó el momento, ese que no quería Tuviste que marcharte de la velita mía Y llegó el momento, ese que no quería Te fuiste de mi vida Para el resto de los días Más bonita tú no puedes ser Cuántos besos marcados en mi piel Niña tú te hiciste querer Más bonita tú no puedes ser Cuántos besos marcados en mi piel Niña tú te hiciste querer Y ahora, yo que recordaba Los besos que me entregaste Me di cuenta que tenía que buscarte Y yo te busqué Y yo te encontré Esa pareja de verano volvimos a ser Un recuerdo de verano Los dos te enamorados Temía que llegara el día Donde nos separamos Yo quise que perdurara Pero el destino me arrebataba Y el amor de mi vida Como loco no esperaba Más bonita tú no puedes ser Cuántos besos marcados en mi piel Niña tú te hiciste querer Más bonita tú no puedes ser Cuántos besos marcados en mi piel Niña tú te hiciste querer Me dieron la noche oscura Un día natural Los dos sentados en mi coche todo ya era tan normal Tanto te dice,trantenme Tan solo me miraste, un segundo pasó, la historia de nuestras vidas que mi mente me mostró. Sabes que yo te quiero y nunca te dejaré, tú eres mi alma gemela y yo siempre te amaré. Siento algo tan fuerte dentro de mi corazón, y es de este amor tan loco que sentimos tú y yo. Pensar que si te pierdo y en mi noche no habrá luna llena, que cuando suene tu canción lo hará para una vida eterna. Pensar que si te pierdo y en mi noche no habrá luna llena, que cuando suene tu canción lo hará para una vida eterna. La luz de tu sonrisa, tu forma de mirar, y lo mucho que me enseñas de esa manera tan especial. Me ofreces tantas cosas, que ya no sé qué hacer, y todo lo que te debo y no te quiero perder. Sabes que yo te quiero y nunca te dejaré, tú eres mi alma gemela y yo siempre te amaré. Siento algo tan fuerte dentro de mi corazón, y es de este amor tan loco que sentimos tú y yo. Pensar que si te pierdo y en mi noche no habrá luna llena, que cuando suene tu canción lo hará para una vida eterna. Pensar que si te pierdo y en mi noche no habrá luna llena, que cuando suene tu canción lo hará para una vida eterna. Pensar que si te pierdo y en mi noche no habrá luna llena, que cuando suene tu canción lo hará para una vida eterna. Pensar que si te pierdo y en mi noche no habrá luna llena, que cuando suene tu canción lo hará para una vida eterna. Pensar que si te pierdo y en mi noche no habrá luna llena, que cuando suene tu canción lo hará para una vida eterna. Siento que me he perdonado, tengo que encontrar un caminito sin rencores. Y ahora me pides que vuelva, que olvides que vengas, que sientes mi calor. Y ahora no puedo, no quiero tenerte conmigo, lo nuestro se acabó. No quiero tus mentiras, ya no puedo más, me duele que te pongas menos en mi lugar. Siento que no me va a adorar, no quiero verte más. Todito nuestro amor, sé que no fue real. No quiero tus mentiras, ya no puedo más, me duele que te pongas menos en mi lugar. Siento que no me va a adorar, no quiero verte más. Todito nuestro amor, sé que no fue real. No quiero obligaciones, quiero sentirme libre. Sacar lo que llevo dentro, porque todo lo nuestro ya se terminó. Me equivoqué no aprovechando el tiempo, recuerdo tus mentiras sin reconocerlo. Porque cuando se quiere y se ama de verdad, piensas que ese momento no tendrá final. No quiero tus mentiras, ya no puedo más. Me duele que te pongas menos en mi lugar. Siento que no me va a adorar, no quiero verte más. Todito nuestro amor, sé que no fue real. No quiero tus mentiras, ya no puedo más. Me duele que te pongas menos en mi lugar. Siento que no me va a adorar, no quiero verte más. Todito nuestro amor, sé que no fue real. Ya saliste de mi mente, no sé, por qué vienes a hacerme daño otra vez. Pidiéndome que te perdone, mujer. Si tú a mí no me valoraste. Ya mi marcha atrás, déjame tranquilo. Tengo que olvidar todo lo vivido. No quiero verte más. No quiero estar contigo. Y ahora me pides que vuelva, que olvides, que vengas, que sientes mi calor. Y ahora no puedo, no quiero tenerte conmigo. Lo nuestro se acabó. No quiero tus mentiras, ya no puedo más. No me duele que te pongas menos en mi lugar. Siento que no me va a adorar, no quiero verte más. Todito nuestro amor, sé que no fue real. No quiero tus mentiras, ya no puedo más. Me duele que te pongas menos en mi lugar. Siento que no me va a adorar, no quiero verte más. Todito nuestro amor, sé que no fue real. No fue real. Vete, no te acerques a mí, porque podrás perder y serás infeliz. Si quieres arriesgarte, yo te doy ventaja. Solamente te digo que nadie a mí me gana. Y ahora vete, ahora que estás a tiempo, vete. Te quedas a mentiramente. No juegues con mi corazón, que no te merece. Y ahora vete, ahora que estás a tiempo, vete. Te quedas a mentiramente. No juegues con mi corazón, que no te merece. No regalo poemas, soy un perposo y nada y esto es mi condena. Soy un depredador y tú eres mi presa. Hay veneno en mis labios cuando me besas. Papi, te la cierro. Juego con las mujeres, no quiero, lamento. ¿Qué pasará cuando sepas que yo te miento? Vuelvo y te repito, no quiero, lamento. Y no te voy a negar. Tan linda, tan bea. Pero de mí la seriedad se me escapó, no quiero compromiso. Deja que la música te deje llevar. Tan linda, tan bea. Pero de mí la seriedad se me escapó, no quiero compromiso. Deja que la música te deje llevar. No juegues con mi corazón, que no te merece. Baby, tú me das tremenda sensación. Eres una flor en peligro de extinción. Lo único que tengo pa' ti es calor. Porque por dentro tenga frío el corazón. Vete, que no puedes estar conmigo. Ay, ya la hice llorar. Y haré lo mismo contigo. Vete, que no puedes estar conmigo. Ay, porque te voy a hacer llorar. No me mereces ni como amigo. Y ahora vete. Ahora que estás a tiempo, vete. Te quedas aventidamente. No juegues con mi corazón, que no te merece. Y ahora vete. Ahora que estás a tiempo, vete. Te quedas aventidamente. No juegues con mi corazón, que no te merece. En ba iedereen, Jelie, Jelie. Le, la, 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 la. Le, la, 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 la. Yo soy ba crumble, Jelie, Jelie, Jelie. Que te lo hagas. Dayle. Si tú no sabes lo que quieres Procura reborrar tu huella Sabiendo que no será fácil Empezar de nuevo Como si nada, como si no existiera Y es que lo nuestro nunca acabará Me siento libre pero tú no estás Me siento tan presente Que a veces te imagino en mi cama Salgo a la calle para respirar Y que la aire me lleve Escalofrío Yo tengo cuando estoy contigo Y todo tiene otro sentido Si no estás, si no te quedas Escalofrío Si pienso que tú ya te has ido Y todo tiene otro sentido Si no estás, si no te quedas Si tú me pides que me quede Denuncio todo lo que quieras Entre tú y yo sobran palabras Dime la verdad No lo pienses más Pero conmigo no vuelves Y es que lo nuestro nunca acabará Me siento libre pero tú no estás Te siento tan presente Que a veces te imagino en mi cama Salgo a la calle para respirar Y que la aire me lleve Escalofrío Yo tengo cuando estoy contigo Y todo tiene otro sentido Si no estás, si no te quedas Escalofrío Si pienso que tú ya te has ido Y todo tiene otro sentido Si no estás, si no te quedas Otro camino El que tú quieras Soñando contigo Tú a mí me llevas Tú a mí me llevas Otro destino Siempre tú eres Para ofrecerte Y cositas buenas Sobran motivos Porque valen la pena Escalofrío Yo tengo cuando estoy contigo Y todo tiene otro sentido Si no estás, si no te quedas Escalofrío Si pienso que tú ya te has ido Y todo tiene otro sentido Si no, si no estás Si no te quedas Si tú no sabes lo que quieres Procuraré borrar tu huella Siento que poco a poco Quiero abrazarte También siento el color rojo Carmín de tus labios Al besarme Mínteme y dime Que no sientes nada de nada Si te tengo conmigo Solo quiero mirarte Dime cómo olvidarme Dime cómo olvidarme Si a veces sueño contigo Si no trato de encontrarte En el lugar donde nos conocimos Dime cómo olvidarme Vuelvo y todo lo consigo Si no tengo mi memoria El final de tu historia El final de tu historia Y siempre será contigo Y deberías de entenderme Y no hacerme culpable Porque te llevo tan dentro De mi mente ya no quiero sacarte Porque no quiero pensar Que sería de mí Si algún día yo ya no te camelo Pa' tus labios de miel color caramelo A mí me hicieron navegar Porque sin ti no vivo Ya no puedo sacarte de mi mente Tienes la llave del corazón mío En mi memoria te tengo presente Que sin ti no vivo Ya no puedo sacarte de mi mente Tienes la llave del corazón mío Volver a verte será suficiente Dime cómo olvidarme Si a veces sueño contigo Si no trato de encontrarte En el lugar donde nos conocimos Dime cómo olvidarme Vuelvo y todo lo consigo Si yo tengo mi memoria El final de tu historia Y siempre será contigo Siento que poco a poco Quiero abrazarte También siento el color rojo Carmín de tus labios al besarme Mi teme y dime Que no sientes nada de nada Si te tengo conmigo Solo quiero mirarte Cómo olvidarme Si a veces sueño contigo Si no trato de encontrarte En el lugar donde nos conocimos Dime cómo olvidarme Vuelvo y todo lo consigo Si yo tengo mi memoria El final de tu historia Y siempre será contigo Porque no quiero pensar Que sería de mí Si algún día yo ya no te canelo Pa' tus labios de miel Color caramelo A mí me hicieron navegar Me miro al espejo Y cierro los ojos Que en el reflejo Te veo con otro Somos tres en esa foto O sé que he perdido Y lo reconozco Si sigo contigo Me voy a volver loco Tú siento cariño Yo prefiero estar solo Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa sonrisa de inocente Ya no me engaña más Y me da igual Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa sonrisa de inocente Ya no me engaña más Y me da igual Que yo no quiero saber Que yo no quiero saber de ti Era la flor más bonita Niña de mi jardín Yo te cuidé Yo te cuidé Te protegí Y tú me lo pagas así Yéndote con otro Y olvidándote de mí Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa carita de inocente Ya no me engaña más Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa carita de inocente Ya no me engaña más Que yo ya contigo No tengo palabras Las lágrimas mías Las tengo contadas Que yo no concibo Que seas tan mala Dime por qué no te largas Que a ti no confío Tú ya no me engañas Siempre que pregunto Te quedas callada Para estar jodido Mejor que te vayas Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa sonrisa de inocente Ya no me engaña más Y me da igual Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa sonrisa de inocente Ya no me engaña más Y me da igual Hoy rompo el espejo Y lo veo más claro Tu pieza en mi puzzle Ya la he colocado Tú por mi vida Has estado de paso Vete, vete Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa carita de inocente Ya no me engaña más Vete, vete Que ya no quiero verte Vete Esa carita de inocente Ya no me engaña más Vete, vete Ya no me engaña más Sufrimiento Y ahora llora tú, mi amor Y eres tú, mi amor Y eres tú la pieza De mi pensamiento De mi pensamiento Ya todo ha cambiado Y ahora no me engaña más Y ahora no me engaña más Ya no me engaña más Y ahora no me engaña más Tengo un mi, euro Y ahora no me engaña más Y yo no me engaña más Ya no, ya no quiero Guión, tu amor Quiero olvidarme de ti Mi ilusión se marchitó Se marchitó, marchitó, marchitó Se marchitó, marchitó, marchitó Se acabó de tener matado No sientes igual que yo Se marchitó Paso la noche soñando Cuando te tengo a mi vera Me despierto contemplando Tu cara guapa y morena Que yo no quiero con otra Quiero que sea mi abrigo Que me siento prisionero De esto que es tuyo y tan mío En tus ojos un misterio Tú eres mi fiel compañera No sé si es odio o es amor Pero te quiero a mi vera Yo no quiero morirme Sin que me hayas amado Y tu cariño en mi mente Lo tengo yo aquí guardado Cuando yo te miro Pompón Se me para mi el corazón Que me matan tus andares Y me embriagas con color Cuando yo te miro Pompón Se me para mi el corazón Que me matan tus andares Y me embriagas con color Y yo sé que tú eres mi bebé Y es que por las noches Solo tú calmas mi sed Si yo fuera viento Quería rozar tu piel Como aquella noche Los dos juntos en el hotel Me iluminas cada mañana Y coloreas todos mis días Te dedico yo estas palabras Yo soy tuyo pa' toda la vida Y vente, vente Que quiero tenerte Salta a la ventana Que yo quiero verte Canta estas palabras Que dan buena suerte Yo le pido al viento Que hasta aquí la lleve Y vente, vente Que quiero tenerte Salta a la ventana Que yo quiero verte Canta estas palabras Que dan buena suerte Si me dejara Lo pienso Y es que Cuando yo te miro Pompón Se me para mi el corazón Que me matan tus andares Y me embriagas con color Cuando yo te miro Pompón Se me para mi el corazón Que me matan tus andares Que me matan tus andares Y me embriagas con color La verdad Yo quiero lograr Todo lo prometido Sueños, ilusiones Camina conmigo Niña, déjalo Niña, déjalo ya Como más que amigo Escápate esta noche Y cásate conmigo Cuando yo te miro Pompón Se me para mi el corazón Que me matan tus andares Que me matan tus andares Y me embriagas con color Cuando yo te miro Pompón Se me para mi el corazón Que me matan tus andares Y me embriagas con color Niña, déjalo ya Niña, déjamela Y me embriagas con color Que tú quieres, no quieres Intenté localizarte y mandarte una señal Pero no pude encontrarte Y contarte la verdad Esta letra que ahora escribo Es solamente para ti Sabes que nunca te olvido Solo quiero verte Y darte todo lo que te mereces Cantarte cositas bonitas al oído Y conseguir lo que tanto quisimos Solo quiero verte Y que me digas todo lo que sientes Y vente pa' mi cabañita Pa' que los dos estemos siempre muy cerquita Si quieres nos comemos los dos Tú y yo Y así nuestra alma resucita Y vente pa' mi cabañita Pa' que los dos estemos siempre muy cerquita Si quieres nos comemos los dos Tú y yo Y así nuestra alma resucita Tú vente pa' mi cabañita Tú vente, vente, vente pa' mi cabañita Puede ser que sea un sueño Y no quiero despertar Sabes que nada es eterno Pero por ti voy a luchar Y aunque somos diferentes Y el amor todo lo puede Esa es la realidad Solo quiero verte Y darte todo lo que te merece Cantarte cositas bonitas al oído Y conseguir lo que tanto quisimos Solo quiero verte Y que me digas todo lo que sientes Y vente pa' mi cabañita Pa' que los dos estemos siempre muy cerquita Si quieres nos comemos los dos Tú y yo Y así nuestra alma resucita Y vente pa' mi cabañita Pa' que los dos estemos siempre muy cerquita Si quieres nos comemos los dos Tú y yo Y así nuestra alma resucita Tu saber de sobra Lo que siento Aunque no esté junto a ti Tu saber de sobra Lo que siento Y los recuerdos que hay en mí Recuerdos que hay en mí Pa' que los dos estemos siempre muy cerquita Si quieres nos comemos los dos Tú y yo Y así nuestra alma resucita Y vente pa' mi cabañita Pa' que los dos estemos siempre muy cerquita Si quieres nos comemos los dos Tú y yo Y así nuestra alma resucita Tú vente pa' mi cabañita Oh oh Tú vente, vente, vente pa' mi cabañita Oh oh Intenté localizarte Y mandarte una señal Cuéntame 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 que el tiempo ha pasado Que no quiere estar a su lado Que aquellos momentos Ya se fumaron Él jamás a ti te ha valorado Y yo siendo muy claro Daría lo que fuera por ti Dile la verdad Que cuando estés con él Tienes que fingir Que solo eres feliz cuando él se va Y siempre que él se va Tú vienes a mí Dile la verdad Que cuando estés con él Tienes que fingir Que solo eres feliz cuando él se va Y siempre que él se va Tú vienes a mí Mira, niña, deja de ser bobo Tu corazón es mío, soy yo quien te lo robo No te cambiaría por la fama ni el oro Pero por tenerte lo daría todo Es que ya no me aguanto las ganas De tenerte en mi cama En mi cama Dile la verdad Que cuando estés con él Tienes que fingir Que solo eres feliz cuando él se va Y siempre que él se va Tú vienes a mí Dile la verdad Que cuando estés con él Tienes que fingir Que solo eres feliz cuando él se va Y siempre que él se va Tú vienes a mí El que por la noche llama El que en verdad ama Ese soy yo El que por la noche llama El que en verdad ama Ese soy yo Cuéntale que el tiempo ha pasado Que no quiere estar a su lado Que aquellos momentos ya se fumaron Dile la verdad Que cuando estés con él Tienes que fingir Que solo eres feliz cuando él se va Y siempre que él se va Tú vienes a mí Y siempre que él se va Tú vienes a mí Dile la verdad Que cuando estés con él Tienes que fingir Que solo eres feliz cuando él se va Y siempre que él se va Y siempre que él se va Tú vienes a mí Mírame a la cara Dime si aún me quieres Yo sé que te he fallado Estoy arrepentido Y no quiero perderte Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Estoy volviendo loco Y entre trago y trago Olvido que no me amas Por favor no te vayas Sin ti muera mi alma Me siento malherido Y tú tienes la cura De ese dolor Que me mata Que me mata Que me mata Tú 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 no te haces una idea De Cuánto me hace falta Y que esta historia no se puede acabar Porque tú eres mi güendillo Mr. Pan No me quiero imaginar Que mis labios no te vuelvan a besar Y que esta historia no se puede acabar Porque tú eres mi güendillo Mr. Pan No me importa la distancia Hasta el fin del mundo Yo te iré a buscar Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Me estoy volviendo loco Y entre trago y trago Olvido que no me amas Por favor no te vayas Sin ti muera mi alma Me siento malherido Y tú tienes la cura De ese dolor Que me mata Que cada día sea un catorce de febrero Y como dos enamorados Contar estrellas en el cielo Y despertarme cada mañana Tu perfume en mi almohada Decirte que bonita eres Hasta recién levantada Y despertarme cada mañana Con tu perfume en mi almohada Decirte que bonita eres Hasta recién levantada Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Me estoy volviendo loco Y entre trago y trago Olvido que no me amas Por favor no te vayas Sin ti muera mi alma Me siento malherido Y tú tienes la cura De ese dolor que me mata No te vayas No te vayas No te vayas Cuando la luna Alumbres tu mirar Serás la realidad La razón de mis palabras Si esto es un sueño No quiero despertar Esta es mi oportunidad De tenerte aquí a mi lado Dice que la luna Dice que la luna Se enamora Cada vez que me ilumina Cerca de mi corazón De mi corazón Dice que las estrellas Ya no lloran Florecieron en el cielo Cerca de mi corazón De mi corazón De mi corazón Cuando la luna Alumbre tu camina Será mi felicidad La razón de mi locura Si esto es un sueño Si esto es un sueño No quiero despertar Eres mi debilidad Quiero estar siempre a tu lado Dice que la luna Se enamora Cada vez que me ilumina Cerca de mi corazón De mi corazón Dice que las estrellas Ya no lloran Florecieron en el cielo Cerca de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Cuando la luna Alumbres tu mirar Serás la realidad La razón de mi corazón La razón de mis palabras Si esto es un sueño No quiero despertar Esta es mi oportunidad Desde tener que aquí a mi lado Dice que la luna Se enamora Cada vez que me ilumina Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón De mi corazón Dice que las estrellas Ya no lloran Florecieron en el cielo Cerca de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Pero como el primer día Pero como el primer día Sigue aquí este amor Y no es fantasía Es cierto lo que te digo Mi amor Lo siento de verdad La rutina La rutina para mi no hay nada Más quisiera mucha gente Poder controlar Un amor eternamente Como el del ojo No lo cambio yo por una Y es que a veces No sabemos valorar Toda esa suerte Pedimos mil perdones Con lo fácil que es amar Quisiera navegar Contigo a aquella orilla Guardando un tiempo Para ver si lo nuestro Tiene salida Quisiera yo volar Contigo viendo el mundo Y tener ese amor Que nos acompañe Para siempre juntos Y yo no puedo Sacarte de mí No puedo Te he clavado en mí Como una espina Pero la tuya No me duele No duele Y a mí me gusta Todo lo que tienes Nada me duele Si me abrigo el hecho Mi avance Mi amigo Mi todo Mi razón De norte a sur Quisiera navegar Contigo a aquella orilla Que tarda yendo un tiempo Para ver si lo nuestro Tiene salida Quisiera yo volar Contigo viendo el mundo Contigo a aquella orilla No hay nada que no te merezca La vida te enseña manera Si con miedo lo nuevo comienza Pero contigo a aquella orilla Pero contigo vale la pena Quisiera navegar Contigo a aquella orilla Que tarda yendo un tiempo Para ver si lo nuestro Tiene salida Quisiera yo volar Contigo viendo el mundo Te merece algo Que nos acompañe Para siempre Los niños Si tú pudieras comprender Lo que te digo Las cicatrices Que marcan hoy mi cuerpo Si tú pudieras comprender Que estoy dolido Por mil amores Destrozado por el tiempo Que en el pasado He cometido errores Que disfrazaban Todos mis temores Lamento el daño Que causé Y entre tus corazones Yo navegaba En mi barquita En mi barquita Sin tío Que se quedó Marada en una orilla Y leche del gran corazón Yo navegaba En mi barquita En mi barquita Sin tío Y tú llegaste A mi vida Quitándome Tu estero Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Voy navegando A la deriva Papalo Esa niña Yo sé que a mí me enamora Hace tiempo que nos vimos Pero ella me adora Y desde entonces Ya me conoce Sabe que le doy En el carro O en el closet Ella me toca Yo la vuelvo loca Ella se moría Cuando yo se lo hacía El día y de noche No alíamos en el coche Ella se reía Porque ella me conoce Yo navegaba En mi barquita En mi barquita Sin tío Que se quedó Marada en una orilla Y leche del gran corazón Yo navegaba En mi barquita En mi barquita Sin tío Y tú llegaste a mi vida Gritándome Gritándome Y tú el dueño Y tú el dueño que causé Y entre todos los corazones Yo navegaba En mi barquita En mi barquita Sin tío Que se quedó Marada en una orilla Voy navegaba Voy navegando En mi barquita Y mírame Que me vuelva Que me vuelva loco No sé qué tiene tu pelo Ni tu mirada Que me vuelva loco Que me vuelva loco No sé qué hacer Mujer Para volverte a ver La distancia a mí me mata La verdad no sé qué hacer Cuando los dos caricias Eritan los poros de mi piel Niña no sé qué hacer Niña no sé qué hacer Quiero que me vuelvas a besar Quiero que me vuelvas a besar Quédate que Lendo de tu mano Pasea Quiero que dormamos Juntos En una luna De fripón Mírame a la cara Niña Y baila Que me vuelva loco Que me vuelva loco No sé qué tiene tu pelo Ni tu mirada Que me vuelva loco Que me vuelva loca Y mírame, esto no es un alto Niña de mis ojos Déjamelo, niña Por encima de todo Que no es un alto Niña de mis ojos Déjamelo, niña Por encima de todo Quiero que me vuelvas a besar Quiero poderte proteger Yendo de tus manos a pasear Quiero que dormamos Junto en una luna Vecita Mírame la cara Niña y baila Que me vuelva loca Que me vuelva loca No sé que tienes tu pelo Ni tú miras Que me vuelve loco Que me vuelve loco Ja, ja Oligomera pa'l mundo Promesa tras promesa Caminando sueños Al hacerlo realidad En pensamientos a deshora Ese rayito de alegría En ese instante va a volar Y en medio del cielo Y en medio de los cielos 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 Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una roncita en el pelo Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una roncita en el pelo Como un reggaeton flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi lejera ¿Quién me lo iba a decir? Que sería la rosa de mi jardín Lo que tanto esperaba Escondido del mundo en una noche sin fin A veces te miro, me mira y se me escapa un suspiro Cántame ya lo oído Cántame así bajito pero solo para mí Contigo me voy a bajar porque princesa de camelo Porque cuando estoy contigo ya no cuenta mal Tú eres mi gitana, le leila, mi canastera Yo me voy contigo ahora, coge tus maletas Me gustan tus besos, te quiero conmigo hasta el amanecer Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una roncita en el pelo Como un reggaeton flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi lejera Una promesa se cumple, un pacto que sea eterno Bésame así tan lento y que separe el tiempo Si la distancia no separa, acuérdate de mis besos Porque tus labios, mi cuerpo, son de caramelo Y me pierdo la locura de tus labios comiéndome a besos Y me quedo a tu lejito, observándote en silencio Me enamoré, me enamoré, me enamoré de tus ojitos de hilo Me enamoré, me enamoré de esa carayita Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una roncita en el pelo Como un reggaeton flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi lejera Son de caramelo, tu beso de caramelo En la orilla de la playa hay una roncita en el pelo Como un reggaeton flamenco, como aire de primavera Una guitarra flamenca y tu sonrisa que a mi lejera Sobra la palabra para ti, para ti Yo lo siento, pero este amor se ha perdido con el tiempo No lo entiendo Si no sabes mujer, que conmigo estás bien Si tú quieres la luna yo te la bajaré Y es cuestión del tiempo Cuestión del tiempo Quiero despertar contigo Todas las mañanas Por las alas a las estrellas Porque te tengo en mi cama Tú le das sentido A todo lo vivido Siento que esta vez No se equivoco cupido Yo lo siento Pero este amor se ha perdido con el tiempo No lo entiendo Se va con el tiempo Me enamora y después se va Yo no sé qué hacer mujer Si la vida no dura nada Te fuiste volando Sin mirar pa' atrás Ahora me llama llorando Por favor, papá Y que se pasa volando La vida se va No sigas llorando Venta a casa ya Tú sabes que te amo Bocamente Porque me puedo arrancarte de mi mente Y quiero volverte a ver Sentir tu piel Yo sé que tú en la cámara es caliente Porque tú a mí me tratas diferente Si yo quiero volverme a ver Pa' darte el placer Yo lo siento Pero este amor se ha perdido con el tiempo No lo entiendo Yo lo siento Pero este amor se ha perdido con el tiempo No lo entiendo Dime que tiene en tu mano Lo que toca lo restaura Cuando estoy hecho pedazo Con tu amor tú me levantas Y me hablas al oído Y me dices en bobaja Que siempre estará conmigo Nunca me darán las palabras Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no digo nada Escúchalo, ven Yo no digo nada Yo no digo nada En vista en la casa Con mi mala vida Y con mi cálculo controles Siento de tu baile Con la voz me llama Todo se detiene con nuestra mirada Se respira magia en el lugar de siempre Eres mariposa Acávate sus alas Y ver a locura de ser que no miente Probar de tus labios más es diferente Llenando mi cuerpo de miles de ganas De los que se aman Entre tanto amor La luz calumbra adentro En la que tú me enciendes Sin motivo de volver a empezar Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya sé Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya sé Ya sé Tienes la llave terrenita Y más que nadie te caminaré Bajo la luna me sobran palabras Verte he conocido mi necesidad Hacer mi realidad y en un lugar de sueño Y cuando te miro digo sin pensar Las palabras quedan en mi corazón latiendo Y estos ojillos me hacen brillar Eres la que me marca la hora en el tiempo Y no quisiera de verlo para Como se para las hojas Sin viento amor La luz que alumbra adentro Es la que tú me enciendes Sin motivo de volver a empezar Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya sé Tengo la llave, tú eres mi cara Y más que nadie te caminaré Y más que nadie te caminaré Bajo la luna me sobran palabras Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a entender Que eres la estrella que nunca se apaga Ya sé Tengo la llave, tú eres mi cara Y más que nadie te caminaré Bajo la luna me sobran palabras Vive la locura de este que no miente Probar de tus labios más es diferente Llenando mi cuerpo de miles de ganas De dos que se aman Entre tanto amor La luz que alumbra adentro Es la que tú me enciendes Sin motivo de volver a empezar Ya sé Tienes la llave nueva que abre el alma No existe nada que llegue a entender Que eres la estrella que nunca se apaga Que nunca se apaga Que nunca se apaga Yo me quedé con tu humildad Y fincando las piezas Para este rompecabezas Que me tiene loco No sé dónde irá Yo me quedé con tu humildad Y fincando las piezas Para este rompecabezas Que me tiene loco No sé dónde irá Pero yo ya olvidé Tu beso sabor a miel Las ganas que le ponía Cuando tenía que volver Pero yo ya olvidé Tu beso sabor a miel Las ganas que le ponía Cuando tenía que volver Ay mares mía Ay mares mía Qué locura fue la mía De tenerme yo amarrado Pa' los restos de mis días Ay mares mía Qué locura fue la mía De tenerme yo amarrado Pa' los restos de mis días Sin perros, sin frenos Sin miedo lo hacemos Sin miedo lo hacemos Como Camin diría Por culpa de los celos Yo soy una águila Que quiere volar De tenerme fiel Eso ya no quiero ver Ha hecho daño Me ha hecho olvidar La vida aún Y es para gozar Yo soy una águila Que quiere volar De tenerme fiel Eso ya no quiero ver Ha hecho daño Me ha hecho olvidar La vida aún Y es para gozar Te ahogas conmigo Con mi cariño No te dabas cuenta Que eras un niño Te ibas con otro Más vendido Más mea el corazón partido Sin perros, sin frenos Sin miedo lo hacemos Como Camin diría Por culpa de los celos Sin perros, sin frenos Sin miedo lo hacemos Como Camin diría Por culpa de los celos Y mátame Y hay niña que quiero Rosar tu piel Con el brillo de tu mirada Cristian Marte Los 4K Los 4K Hay astroponía Poquita a poco se consiguen las cosas Poquita a poco se consiguen las cosas Poquita a poco Oh, 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 oh Me acostumbro a quererte y amarte todos los días Y ahora que tú Y ahora que tú ya no estás Mi vida se marchita ¿Cuántas noches habré recorrido yo tu cuerpo? Y ahora de repente Solo queda el recuerdo Fuiste quien me enseñó a amar No pidan No pidan Te quiero si luego no va Si no me quieres Márchate Pero no mire atrás Y ahora, y ahora Me dicen que me quieres Quieres Me dicen que me amas Que esto es una mentira Y ahora, y ahora Me dicen que me quieres Quieres Me dicen que me amas Que esto es una mentira Me jurabas, me rogabas Y al final tú me mentías Y ahora me pides perdón Que no sabías lo que hacía Ahora quieres mi te quiero Ahora quieres mi caricia Pero yo ya me cansé Pasé de tu tontería Vete con aquel Que decía que te quería Con el que por la noche Y paseabas con días Mentiroso Fuiste quien me enseñó a amar No pidan Te quiero si luego no va Si no me quieres Márchate Pero no mire atrás Fuiste quien me enseñó a amar No pidan Te quiero si luego no va Si no me quieres Márchate Pero no mire atrás Y ahora, y ahora Me dicen que me quieres Quieres Me dicen que me amas Que esto es una mentira Y ahora, y ahora Me dicen que me quieres Quieres Me dicen que me amas Que esto es una mentira Falso era tu amor Falso fueron tus besos No vengas con historia Que se acabó tu cuento Fuiste quien me enseñó a amar No pidan Te quiero si luego no va Si no me quieres Si no me quieres Márchate Pero no mire atrás Fuiste quien me enseñó a amar No pidan Te quiero si luego no va Si no me quieres Márchate Pero no mire atrás Mi mal va Serminante Me corté Tú me quitaste el pañuelo Que no me dejaba ver Pude salir de ese infierno Para aprender a querer Ahora que solo tengo tu amor Prometo darte mi corazón Prometo regalarte el corazón Cuando necesites mi querer Bailar como dos niños en el salón Como la primera vez Prometo regalarte el corazón Cuando necesites mi querer Bailar como dos niños en el salón Como la primera vez Disfruto cada mañana De verte al lado en mi cama Tu perfume en la almohada No lo cambió No lo cambió por nada Nada Ya no me quedaba nada En mis sueños En mis sueños te buscaba Pero ya por fin te encontré Prometo regalarte el corazón Prometo regalarte el corazón Cuando necesites mi querer Bailar como dos niños en el salón Como la primera vez Prometo regalarte el corazón El despertarme El despertarme y no perderme Ni un detalle Con solo abrir tus ojos Comienzo a vibrar Y si me besas tus labios Yo pido más Te juro que mi pasado voy a olvidar Para volver a sentir la felicidad Contigo todo mi niña No quiero más Y si me besas tus labios Yo pido más Te juro que mi pasado voy a olvidar Para volver a sentir la felicidad Contigo todo mi niña No quiero más Tú me quitaste el pañuelo Que no me dejaba ver Pude salir de ese infierno Para aprender a querer Prometo regalarte el corazón Cuando necesites mi querer Bailar como dos niños en el salón Como la primera vez Prometo regalarte el corazón Cuando necesites mi querer Bailar como dos niños en el salón Como la primera vez Mami No me dejes solo No, 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 no No puedo vivir No, 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 no Tú me has dado la vida que tengo Pero siempre fui malo contigo Tú me distes a mí todo lo bueno Pero yo para ti fui un marido Me marché de tu casa Me marché de tu casa vuelvo Y te encuentro con muy poca vida No te vayas No me dejes solo Que yo quiero curarte la herida No, 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 no No me dejes solo No, 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 no No, 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 no Ah, la inflota La inflota La inflota me he sufrido bastante, el amor se llevó mi alegría, no, 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 mami, no me dejes solo, no, mami, no puedo vivir. No, 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 mami, no me dejes solo, no, mami, no puedo vivir. No, 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 no. No, 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 mami, no puedo vivir. No, 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 mami, no puedo vivir. No, 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 mami, no puedo vivir. No pierdes otro ni más y ni más paga la vida Porque me la amo ya sufrí, porque me la amo ya perdí Porque ahora voy a sonreír y porque quiero ser feliz Yo no me he perdido este corazón enamorado Sufrí un momento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Y ahora tengo otra que me ama mucho más Y ya me olvidé De sus falsos te quiero, yo me olvidé Y ahora tengo que me querer, yo te olvidé Y ahora yo vivo de los Y ya me olvidé De sus falsos te quiero, yo me olvidé Y ahora tengo que me querer, yo te olvidé Y ahora yo vivo de los Solo busco razón desde mi corazón Una alegre por amor y dos tristes por dos Tanto he sufrido yo, tanto he llorado yo No quiero tu perdón, ya no lo quiero más Y ya me olvidé, de sus falsos te quiero yo me olvidé Y ahora tengo que me quedar, ya te olvidé Y ahora yo vivo de vos Y ya me olvidé, de sus falsos te quiero yo me olvidé Y ahora tengo que me quedar, ya te olvidé Y ahora yo vivo de vos Ey, ¿cómo dices? Dímelo Prado Caniama Flow El Papa del Flow En la memoria quedarán aquellos recuerdos Aquellos momentos ya no volverán Ya no quiero tu veneno, no quiero mirar atrás Todo esto que yo siento se me va ¿Cómo curar este corazón herido? De agonía y de castigo ¿Cómo volver a soñar? ¿Cómo curar este corazón herido? De agonía y de castigo ¿Cómo volver a amar? A pesar de que la niña ya no lleva nada dentro Ella no está enamorada, pero es cuestión de tiempo Ahora, ¿quién te pintará corazones? Hay quien te dará razones Hay quien te dará razones para volverte a enamorar ¿Cómo curar este corazón herido? De agonía y de castigo De agonía y de castigo De agonía y de castigo ¿Cómo volver a amar? No, no piense en volver No pienso tropezar con la misma piedra y otra vez Sé que algún día encontraré Y esa persona que a mí me sepa querer Y colorín colorado Y ese cuento se ha acabado Y ahora me toca ser fuerte Y asumir que estás marchado Y colorín colorado Y ese cuento se ha acabado Y ahora me toca ser fuerte Y asumir que estás marchado ¿Cómo curar este corazón herido? De agonía y de castigo ¿Cómo volver a soñar? ¿Cómo curar este corazón herido? De agonía y de castigo ¿Cómo volver a amar? Nael Sánchez y Manu González Haciendo lo bonito Dímelo, miro Y ahora ¿Quién te pintará corazones? ¿Quién te dará razones? Para volverte a enamorar No pensaba que me ibas a olvidar Con los momentos que vivimos Y tú ya no estás Tú ya no estás Dímelo ya Que cada vez que yo te veo Lo paso muy mal Tengo unas ganas de abrazarte Y tú ya no estás Dime si tú me quieres O si no me marcho ya No quiero sufrir más Cuando te vi pasar con él No lo pude creer Me juraste que siempre me ibas a querer Y ahora me haces esto Y no entiendo el por qué Me daste falsas promesas otra vez Sigo pensando que conmigo Tú eras feliz Y ahora esto para mí Es un cuento con fin Yo no sé cómo De mi mente te borraré Me tocará sufrir en silencio Yo otra vez Eh, mira, yo otra vez Sufrir en silencio Yo otra vez Eh, mira, yo otra vez Dímelo ya Que cada vez que yo te veo Lo paso muy mal Tengo unas ganas de abrazarte Y tú ya no estás Dime si tú me quieres O si no me marcho ya No quiero sufrir más Ya no quiero saber Nada más del amor Todo lo que hice por ti Ya se te olvidó Esto para ti todo fue de un error Y todo por culpa de tu corazón Que no me quería Igual que te quería yo Te fuiste con otro Sin compromiso Sin poder olvidar Tu perfume adiós No sé cómo haré Para olvidar Que yo te amo Niña yo te amo Niña yo te amo Niña yo te amo Dímelo ya Que cada vez que yo te amo Lo paso muy mal Lo paso muy mal Lo paso muy mal Tengo unas ganas de abrazarte No me marcho ya No quiero sufrir más Me enamoré de tu mirada Y de tus ojos Y de tus ojos ilusionados Empecemos de nuevo Esto es un juego Esto es un juego diferente Me dejada Me dejando de nuevo Me dejando de nuevo No me dejé No me dejé Que no Que no Que no Que no No me dejé Solo Que no Que no Juntemos la solución No me dejes solo, que no, que no Que viva ella, que es que yo No me dejes solo, que no, que no Te pido por favor Me niego a olvidar que sí Y que te fuiste para siempre Empezemos de nuevo Esto es un juego diferente Dímelo a la cara Que por mí no sientes nada Que ya no eres esa niña Enamorada Valor haré cada segundo Que me diste tú Jugué con las dos caras Y siempre me salió la cruz Nos besaremos hasta Desgastar los labios Nuestra canción en la radio Rellenaremos tu diario Nos besaremos hasta Que lloren los cuentos Y yo felices, contentos De perdices y reencuentros Si me permites yo lo intento Quiero cambiar y que sea eterno Del si me quieres yo te quiero Así te amo más me muero Yo te prometo regalarte Ilusiones cada día Me dan colía junto a la alba Como en un cuento de hadas Yo te prometo encontrarte Y en toda mi melodía De esta historia tuya y mía Me niego a olvidar que existes Y que te fuiste para siempre Empecemos de nuevo Esto es un juego diferente Y dímelo a la cara Que por mí no sientes nada Que ya no eres esa niña Enamorada Siento el frío al respirar Si no te tengo cerca Tu aroma no se va De vivera Tú déjate que llegue el alba Que ya hasta el frío me descapa Tú quieres hasta el mismo día Que no quieras nada Y se paró el reloj Dejando tu aroma en mi piel Creyendo que esto no era amor Sabiendo que podía ser Que lo llevaste conmigo Quiero ver tu sabor a la miel Tu pelo negro cautivo Lo más profundo de mi ser Dime que vienes para quedarte Dime que tienes ganas de amar Yo quiero ser ese mismo aire Que necesitas pa' respirar Prepárate Porque me niego locamente a perderte Porque lo nuestro no lo puede para nadie A tu destino le tocaba perder Pero prepárate Porque me niego locamente a perderte Porque lo nuestro no lo puede para nadie A tu destino le tocaba perder Y se paró el reloj Dejando tu aroma en mi piel Creyendo que esto no era amor Sabiendo que podía ser Que lo llevaste conmigo Quiero ver tu sabor a la miel Tu pelo negro cautivo Lo más profundo de mi ser No quiero más pensado No puedo imaginarme Un mundo si no es contigo Eres el miedo a la miel Eres el miedo que me cuesta perder Tu pelo negro cautivo Lo más profundo de mi ser Y se paró el reloj Dejando tu aroma en mi piel Creyendo que esto no era amor Sabiendo que podía ser Quiero llevarte conmigo Quiero llevarte conmigo Quiero ver tu sabor a la miel Tu pelo negro cautivo Lo más profundo de mi ser Quiero llevarte conmigo A ver si lo veo No sé qué me pasa A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Cuando te conocí Tú no ibas a ver Que tú fueras así Cuando vas a volver Y que me lo iba a decir No lo puedo creer Como extraño tus besos Y me enamoré De la chica equivocada Que yo pensaba que me amaba Ahora maldigo mi suerte Si no puedo tenerte Y maldigo tus besos Que son de mentira Me voy de esta casa Que si te está vacía Todo me recuerda a ti No puedo ser feliz sin ti Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde está A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde está A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Y mira Que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero No hay nadie como tú Solo tú me das la luz Mira Que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero Solo tú me das la luz ¿Qué puedo hacer? Sin tanto a tu caricia Me acostumbre ¿Qué puedo hacer Si no tengo tu amor? Con lo que yo a ti te quise ¿Por qué no te quedaste, mi amor? Ahora te veo en toda parte Me robaste el corazón Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Ojalá pudieras ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertara Susurro hasta el oído Que siempre me amará Peinarte el pelo Con las yemas de mi dedo Quitarte corazones Lleno de ilusiones Cada noche una aventura Llena de travesuras Tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire Para acordarme entre tus rejas Y mirándote a la cara Y solo si tú me dejas En un leito de tu cama Esperará que despertara Decirte solo dos palabras Te quiero Y desde el día en que te vi Me enamoré Ay, cómo no te lo diga Yo lo comé Y a volver Que poco a poco pase el tiempo Y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertara Susurra hasta el oído Que siempre me amará Tú no sabes nada De todos mis sentimientos Todas mis ilusiones Pensamientos y emociones Solo quiero estar contigo Ser algo más que tu amigo Poder unir nuestro destino Te quiero Y desde el día en que te vi Me enamoré Ay, cómo no te lo diga Yo lo comé Y a volver Que poco a poco pase el tiempo Y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertara Susurra hasta el oído Que siempre me amará Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertara Susurra hasta el oído Que siempre me amará La melodía de la calle El señor Caro Que bien Machatalo El que te canta Y en una noche de luna llena La bruja salió de cacería Y me dejé llevar Por lo linda que se veía Ley, 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 ley Loche lluviosa Y en la calle me encontré una rosa Se veía delicada y preciosa Y esa noche me la llevé Hicimos un par de cosas La melodía de la calle Y probé su veneno Y me enredé en su piel Y probé sus labios Con sabor a miel Loco no la vi en el amanecer Luna Dije que como ella Ninguna Que me paso esperando La noche pa' verla Porque ella es mi tortura Dile que como ella Ninguna Que me paso esperando La noche pa' verla Porque ella es mi tortura Machatalo J.D.L. La melodía de la calle Pero esta vez Con el señor Caro Dímelo, Fernando ¿Cómo suena eso, hijo? Dos Sol López a los bandos ¡Suelta! D.G. Rappi Métale esa tuga Dímelo Paco Que yo de la guitarra Aquella bruja me hizo un conjuro Pa' que me enamorara Pa' que de ti yo ya no me olvidara Te busco y te busco Y de ti no sé nada Leire, 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 leire Probé tu veneno Y me enredé en tu piel Y besé tus labios Con sabor a miel Luego no te vi en el amanecer Leire, leire, leire Probé tu veneno Y me enredé en tu piel Y besé tus labios Con sabor a miel Luego no te vi en el amanecer Leire, leire, leire Luna Dile que como ella ninguna Que me paso esperando la noche Pa' verla porque ella me tortura Luna Dile que como ella ninguna Que me pase esperando la noche Pa' verla porque ella es mi tortura Oh Don La noche a las estrellas Toa trinidad Ya no sales a ver en nada Tú me envolviste con tu cuerpo desnudo Diciendo que me quieres De mis canciones quiero regalarte Unos trocitos de letra de mal Pa' que no pueda olvidar Lo que me quieres Será tu solo al mirarme Dándome una razón para volver a tenerte Sigo buscando la manera de encontrarte Noche de madrugada la que muero por verte Será tu solo al mirarme Pidiendo que me bailes, que venga y me enamores Sintiendo la locura de nuestros corazones Me pide que le cante una de mis canciones Ya es que no aguanto las ganas Sigo tan loco contigo Ya no sé ni qué me pasa Sin ti me siento perdido Con tan solo una mirada Llénate mi vacío Es que no aguanto las ganas Sigo tan loco contigo Ya no sé ni qué me pasa Sin ti me siento perdido Con tan solo una mirada Llénate mi vacío Será tu solo al mirarme Será tu solo al mirarme Dándome una razón para volver a tenerte Sigo buscando la manera de encontrarte Sigo buscando la manera de encontrarte Noche de madrugada la que muero por verte Será tu solo al mirarme Pidiendo que me bailes, que venga y me enamores Sintiendo la locura de nuestros corazones Me pide que le cante una de mis canciones Quiero que todo sea igual a cuando te conocí Que puedas recordar Que puedas recordar Como estás ya feliz Besándote a la bola de tu cuerpo entero Dejándolo llevado Sintiendo respirado Siento buscar lo más profundo de mi adentro Con tan solo una razón para darte corazón Recuerda aquella noche en la que te entregué mi amor contigo Solo contigo Será tu solo al mirarme Dándome una razón para volver a tenerte Sigo buscando la manera de encontrarte Noche de madrugada la que muero por verte Será tu solo al mirarme Pidiendo que me bailes, que venga y me enamores Sintiendo la locura de nuestros corazones Me pide que le cante una de mis canciones Será tu solo al mirarme Dándome una razón para volver a tenerte Sigo buscando la manera de encontrarte Noche de madrugada la que muero por verte Será tu solo al mirarme Pidiendo que me bailes, que venga y me enamores Sintiendo la locura de nuestros corazones Me pide que le cante una de mis canciones Será tu solo al mirarme Que me bailes, que venga y me enamores Como la manera de encontrarte Una de mis canciones Cuando tú no estás El tiempo se detiene Cuando tú te vas El corazón me duele Yo quisiera que tú estuvieras siempre a mi lado Ver como tu cara de niña A mí era madurado Nadie dijo que fuera fácil Las heridas del corazón Se curan con más amor Te esperaré Bajo la luz de la luna Por si decide, si decide, si devolver Sé que fue una locura Pero te esperaré Bajo la luz de la luz de la luz Por si de si de volver Sé que fue una locura Pero me arriesgaré A perderte otra vez Otra vez Por la mañana temprano Por mi ventana cuela el sol Yo me levanto y no la encuentro Solo estaba su olor Y una nota Me decía que no Que no tenía claro Lo de nuestro amor Pero yo Te dejo la puerta abierta De mi corazón Y aunque te marchaste Y me dejaste con dolor Te esperaré Bajo la luz de la luna Por si decides volver Sé que fue una locura Pero te esperaré Pero te esperaré Bajo la luz de la luna Por si decides volver Sé que fue una locura Pero me arriesgaré Te esperaré A perderte A perderte otra vez Otra vez Te esperaré Bajo la luz de la luna Por si decides volver Sé que fue una locura Sé que fue una locura Pero te esperaré Te esperaré Como la luz de la luna Me esperaré Me esperaré Yo solo quiero que le intente Y yo solo quiero volver a verte Que no quiero pecar de egoísta Que se acabó la vida contigo Y yo no volveré a ser la misma Volveremos a empezar los dos No te saco de mi mente Solo quiero estar contigo amor Tú te llevaste mi suerte Quiero pensar Que te fuiste de viaje Que algún día volverá Y por mucho que pase el tiempo Nada nos separará Que te fuiste de viaje Y algún día volverá Que por mucho que pase el tiempo Nada nos separará No sé si debo quererte Pero es que me gustas tanto Porque tus besos se sienten Como miel en los labios No sé si debo quererte Pero es que me gustas tanto Porque tus besos se sienten Como miel en los labios Yo quiero que sepas Que por ti muero Muero de amor Si pudiera volver en el tiempo Revivir aquellos momentos Que me hiciste tan feliz Que era pesado Que te fuiste de viaje Que algún día volverá Y por mucho que pase el tiempo Nada nos separará Hoy he visto que te has marchado Que te has llevado la maleta Deja la casa desierta Quiero olvidarte pero no puedo Hoy he visto que te has marchado Que has llevado tu retrato En el que yo me reflejaba Siento tenerte lejos Me siento tan solito Calma la sed de mi deseo Que aún no me lo creo Oye mira dímelo puñeta Que estoy viviendo un encierro Si tengo que esperarte te espero Que no se te haga tarde Que me desespero Que tú te vayas O ya no lo tolero Porque solito la cama no puedo Ya muero por amor Voy a escribir una carta dolor Pa' que me cure la herida Que causó el corazón Y menos mal que Dios me dio este don Pa' convertir tu partida En esta canción Quiero pensar Ay que te fuiste de viaje Que algún día volverá Y por mucho que pase el tiempo Nada nos separará Ay que te fuiste de viaje Y algún día volverá Y por mucho que pase el tiempo Nada nos separará Oye No te perdones un bravo Quiero pensar Que chico otra vez más puñeta Que nada nos separará Ay ya ya Te hablo chico Seguro Que no está bien Me comentaron Que aún me piensas Estando con él Seguro Lo finges muy bien Qué pena que sepa Todos tus secretos Y tu forma de ser No le eres fiel A él Cuando se marcha Y te quedas sola A mí me escribes Pa' que te comas Quieres volver Siendo mi Pasas las horas Y más te apasiona Empiezas el juego Escribiendo un hola Donde hubo fuego Cenizas quedan No pone pero Siempre regresa Ella siempre empieza Lo que traviesa Tiene su marido Cuenta lo que le interesa Una demonia En sus historias Qué malo tiene Que sea mi novia Si cuando yo la toco La llevo a la gloria Conozco todo tu cuerpo Entero de memoria Pocos verdes Como los billetes de 100 Los videos en ti Todas ya le quedan bien Te preparo una cita En la suite del hotel Mientras él se enamora Tú le eres infiel Pocos verdes Como los billetes de 100 Los videos en ti Todas ya le quedan bien Te preparo una cita En la suite del hotel Mientras él se enamora Tú le eres infiel No le eres fiel A él Cuando él se marcha Y te quedas sola A mí me escribes Pa' que te comas Quieres volver Siendo mi rey Siendo mi rey Pasa en la zona Y más te apasiona Y estás el juego Escribiendo un hola Mantenemos lo nuestro en secreto Tú no digas nada con silencio Que nadie sospeche de lo nuestro Enemigo pero con derecho Y tú dile que fui el primero Entre tú y yo siéntote sincero Qué pena me da Ya no existe amor Solo abunda el sexo Traición y dolor Pedro Flamenquito Dímelo hard Seguro Que no estás bien Me comentaron Que aún me piensas Estando con él Seguro Lo finges muy bien Qué pena que sepas Todos tus secretos Esto y tu forma de ser No le eres fiel A él Cuando se marcha Y te quedas sola A mí me escribes Pa' que te comas Quieres volver Siendo mi rey Pasa en la zona Y más te apasiona Empiezas el juego Escribiendo un hola Zamenquito Zamenquito Es imposible borrar de mi mente Lo que ya tatuaste en mi alma Dejaré que mi miedo se marche A ese lugar donde no existan lágrimas Me prometí no mentir otra vez No guardaré en silencio Este dolor que dejaste Porque yo nunca dejaré que te marches Y que me dejes sin nada Siento que tú eres la cura Que sanará mis lágrimas Yo nunca dejaré que te marches Y que me dejes sin nada Siento que tú eres la cura Que sanará mis lágrimas Dejaste que llegara la alba Cambiaste el rumbo de mi suerte Dejaste zumbado en mi alma Muriendo por verte Tengo un amor que me quema Pero no me pides Besarte de nuevo Yo te prometo Cuidarte y borrar El dolor Que te provoca ese miedo Que me juro amor eterno Y me llevas hasta el infierno amor Porque tú atreves a hacerme daño Si nuestro amor es eterno Que me juro amor eterno Queriendo de esa manera Como te atreves a hacerme daño Tú me llevas hasta el infierno Porque yo nunca dejaré que te vayas Y que me dejes sin nada Y el que tiene la cura Que sanará mis lágrimas Porque yo nunca dejaré que te vayas Y que me dejes sin nada Y el que tiene la cura Que sanará mis lágrimas Y ahora ya es tarde Tenerte de esta manera Que se pierda donde quiera Para que nunca le viera más Y ahora ya es tarde Para contarte su vida Decirte que no te olvidas Que nada fue una mentira Tengo ganas de explicarte Y no encuentro el motivo De hacértelo ver Pero es que no duermo tranquilo Si no puedo verte Dejaste que llegara al alba Cambiaste el rumbo de mi suerte Dejaste el zumbaje en mi alma Muriendo por verte Es imposible borrar de mi mente Lo que ya tatuaste en mi alma Prometí no mentirme otra vez No guardaré en silencio Este dolor que dejaste Porque yo nunca dejaré que te vayas Y que me dejes sin nada Siento que tú eres la cura Que sanará mis lágrimas Porque yo nunca dejaré que te vayas Y que me dejes sin nada Es el que te da la cura Si tú me pides un beso Yo quiero que me agarres fuerte Y me llevas al cielo Por tus besos yo me muero Sin ti cariño yo no puedo Tú sabes que yo a ti te quiero Y te escribo otra canción De nuevo Yo soy el niño que no crece Si tú me pides un beso Yo quiero que me agarres fuerte Y me llevas al cielo Si tú me pides un beso Acerca tu boqueta dulce de carameo Mi flow es como el agua Se mete en tus oídos Bueno suspiro y te atrapa Me encanta en tus oídos Y en esta madrugada Me parto la camisa Pa' poder besar tu cara Tu cuerpo es un dolito Si tú me pides un beso Si tú me quieres Ven a buscarme Que sin tu beso Yo no soy nadie Si tú me pides un beso Si tú me pides un beso Yo quiero que me agarres fuerte Y me llevas al cielo Si tú me pides un beso Acerca tu boqueta dulce de carameo Báilame 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 Flamenco esta noche llena de estrellas Bésame 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 Llévame a otro planeta Báilame 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 Flamenco esta noche llena de estrellas Báilame 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 Llévame a otro planeta Si tú me pides un beso Yo quiero que me agarres fuerte Y me llevas al cielo Si tú me pides un beso Acerca tu boqueta dulce de carameo El niño que nunca crece Y maríarte Y la vida chancha Y la vida chancha Y la vida chancha Oh no Oh no Oh no Hoy creo Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas A tu suite A rogarte Con besito despertarte O la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Hoy a mi me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mi me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mi me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Escuchando una bachata de Romeo Yo ya te dije todo lo que yo te quiero Escuchando una música de Yandel Que lo hicimos en el motel y te dice mi mujer Escuchando una bachata de Romeo Yo ya te dije todo lo que yo te quiero Escuchando una música de Yandel Que lo hicimos en el motel y te dice mi mujer La manera de amarte y de verte Quizá fue la manera de tratarme Que ella se fue alejando Y ahora no consigo desnudarte ¿Y por qué? ¿Por qué? Te alejas de mí sin más ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no lo impides Y te la pasas hablando del otro Y yo no lo entiendo Porque ella trata de buscar un fracaso Tiene lo tuyo pero nunca le hace caso Cuando tengo digo no por si me paso Que por si acaso quiero y revivo un rechazo Quiero olvidarse de él Aunque le ponga musiquita de Yandel Para entender solo quiero sacarla de ese motel Y que tú puedas olvidarte de él Manda al carajo a él Que tú eres mi mujer Diablo Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamaba es el que me vaya A tu suite A robarte Un besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero la nena se viene conmigo Y tú te quedas en el camino O si prefieres quedarte testigo Para ver cómo se queda conmigo Oye Que te abro puñeta Porque te vayas conmigo Para ver cómo se queda conmigo Ya hablo chico Cure un amor eterno Sin ti no sé vivir Cuando tú me mirabas Yo me perdí a ti No puedo ni olvidarte Lo tengo que admitir Cada canción que escribo La hago pensando en ti Tú ven y báilame Juntemos nuestros cuerpos Fundámonos la piel Acércate muy lento Tú ven y abrázame Bailemos una bachata Después tú bélame 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 Juntemos nuestros cuerpos Juntámonos la piel Acércate muy lento Tú ven y abrázame Bailemos una bachata Después tú bélame Después tú bélame Ven y abrázame Tú ven y báilame Tú eres la culpable Me estoy volviendo loco No sé qué me ha pasado No me puedo dormir Mirando a las estrellas Siempre te veo a ti Cada canción que escribo La hago pensando en ti Tú ven y bélame Juntemos nuestros cuerpos Fundámonos la piel Acércate muy lento Tú ven y abrázame Bailemos una bachata Después tú bélame Ven y abrázame Tú ven y bélame Tú ven y bélame Juntemos nuestros cuerpos Fundámonos la piel Acércate muy lento Tú ven y abrázame Bailemos una bachata Después tú bélame Ven y abrázame Tú ven y bélame Juntemos nuestros cuerpos Fundámonos la piel Acércate muy lento Tú ven y abrázame Bailemos una bachata Después tú bélame Ven y abrázame Tú ven y bélame Y como te va Soy el niño que conocía Pasaba yo mi tiempo Cantándote melodía Y como te va Dime si te acuerdas todavía De aquella noche tú y yo Cantando por volumen Quisiera tener Y una máquina del tiempo Que me lleva hasta tus besos Y en mi cama Y en mi cama poder tenerte otra vez Quisiera tener Y una máquina del tiempo Que me lleva hasta tus besos Que me lleva hasta tus besos Y en mi cama poder tenerte otra vez Quizás fue un pasado diferente Que aún perduras en mi mente Rebobinando esos momentos Que vivía Estoy loca por verte Por el cuello a besarte Cuando estoy contigo Niño yo viajo a amarte Todos pegaditos Y en un mundo aparte Vivamos el presente El pasado del punto aparte Porque tú, tú Haces que me sientas bien Tú solo déjame ser El que te ariste en la piel Porque tú, tú Haces que me sientas bien Tú solo déjame ser El que te ariste en la piel Quisiera tener Y una máquina del tiempo Que me lleva hasta tus besos Y en mi cama poder tenerte otra vez Quisiera tener Y una máquina del tiempo Que me lleva hasta tus besos Y en mi cama poder tenerte otra vez Sé que no puedes olvidarte De todo lo nuestro Y cómo te lo hacía Cuando habías eso Sé que te gustaba Yo soy el maestro De hacer que te viniera Nunca había receso Esta noche de travesuras Tú tienes mi cura Sabes que por ti Conmigo irás de mi locura Pasemos un buen rato No rompas el trato Vivamos del presente Y no comemos un arrebato Y cómo te va Soy el niño que conocía Pensaba yo mis tiempos Cantándote melodías Y cómo te va Dime si te acuerdas todavía De aquella noche De aquella noche tú y yo Cantando por bulería Quisiera tener Y una máquina del tiempo Que me lleva hasta tus besos Y en mi cama poder tenerte otra vez Quisiera tener Y una máquina del tiempo Que me lleva hasta tus besos Y en mi cama poder tenerte otra vez Oye Se juntaron de nuevo De Sire Martínez Carlita del Sur Dímelo, yo sé Recuerda Recuerda Que lo bueno Está por llegar White Music Ven ya Yo que no creía en el amor Por culpa del corazón Para no sentir más el dolor Pero me encontré con tu cara Y me iluminó tu mirada Me dejé querer sin decir nada Pero me estoy enamorando De al ritmo que tu marca Me parece que son tangos Si fuera bulería Me vería a mí bailando Pegado a tu cintura Como loco enamorado Pero me estoy enamorando Dejándome llevar Por los besitos de tus labios Y decía a ti Tengo la ilusión Que había robado Tú más enamorado Amor Solo un latido de mi corazón Porque contigo me siento mejor La vida es más bonita Y el más lleno de joya Amor Voy a cuidarte hasta que salga el sol Porque la noche tú me la acabo Tú haces que mi miedo Se convierta en babo La boca va a la estrella Pero no daba con ella Me la acerqué y no besarla Para mí era una condena Pero me encontré con tu cara Y me iluminó tu mirada Me dejé querer sin decir nada Pero me estoy enamorando De al ritmo que tu marca Me parece que son tangos Si fuera bulería Me vería a mí bailando Pegado a tu cintura Como loco enamorado Pero me estoy enamorando Dejándome llevar Por los besitos de tus labios Y gracias a ti Tengo la ilusión Que había robado Tú más enamorado Cuando te vi Me llamaba Pero me encontré con tu cara Y me iluminó tu mirada Me dejé querer sin decir nada Pero me estoy enamorando De al ritmo que tu marca Me parece que son tangos Si fuera bulería Me vería a mí bailando Pegado a tu cintura Como loco enamorado Pero me estoy enamorando Dejándome llevar Por los besitos de tus labios Y gracias a ti Tengo la ilusión Que había robado Tú más enamorado Amor Solo un latido de mi corazón Porque contigo me siento mejor La vida es más bonita Y mi alma llena de joya Amor Voy a cuidarte hasta que salga el sol Porque la noche tú me das calor Tú haces que mi miedo Se convierta en valor Por amar y ser amor Por amar y ser amor Amor Ya no voy Ya no me he quedado la vida No quiero llorar A toda tu mentira Le puse punto y final Ya no Ya no Quiero llorar Llegaste a mi vida Solo me diste dolor Déjame vivir tranquilo Ya no quiero más tu amor Ahora bien arrepentida Vienes pidiendo perdón Déjame hacer mi vida Tengo roto el corazón El corazón Roto De dolor Ya no vengas a buscarme Que esto no tiene solución Que esto no tiene solución Ya no Ya no me he quedado la misma No quiero llorar A toda tu mentira Le puse punto y final Ya no Ya no Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Ya no Ya no me he quedado la misma No quiero llorar A toda tu mentira Le puse punto y final Ya no Ya no Quiero llorar Solo quiero que sea feliz Que busque un nuevo amor Y te aleje de mí Un lágrima Derramada por ti No merecieron la pena Se secaron por fin No Tú no tengas pena La puerta queda a la vida Todo siempre ha llegado No Tú no tengas pena La puerta queda a la vida Todo siempre ha llegado, llegado Ya no Ya no Ya no Ya no Me he quedado la misma No quiero llorar A toda tu mentira Le puse punto y final Ya no Ya no Quiero llorar Ya no Ya no Me he quedado la misma No quiero llorar A toda tu mentira A toda tu mentira Le puse punto y final Ya no Ya no Ya no Quiero llorar Mirando la luna en la oscuridad Veía tu rostro iluminar Ese camino hacia el amor Hacia el amor Y a besarte nada más Estando contigo al despertar Mi vida por siempre tú serás Por siempre tú serás Quiero Quiero que me mire Con esos ojos negros Esa mirada perdida Y ese pelito tan bello Quiero que me abrarte Y me digas todos los días Y me digas todos los días Lo mucho que te hago falta Quiero que me abrarte Quiero que me abrarte Quiero que me abrarte Sería mi sueño hecho realidad Sería mi sueño hecho realidad En ti no dejo de pensar En ti no dejo de pensar En ti no dejo de pensar Quisiera llevarte al más allá Y la desierta pa' soñar Y siempre mi vida tú serás Por siempre mi vida tú serás Quiero que me mires Con esos ojos negros Esa mirada perdida Ese pelito tan bello Quiero que me abrarte Y me digas todos los días Lo mucho que te hago falta Tenerte sea mi vida Mirando la luna en la oscuridad Veía tu rostro iluminar Ese camino hacia el amor Hacia el amor Quería besarte nada más Estando contigo al despertar Mi vida por siempre tú serás Siempre tú serás Quiero que me mires Con esos ojos negros Esa mirada perdida Ese pelito tan bello Quiero que me abrarte Y me digas todos los días Lo mucho que te hago falta Tenerte sea mi vida Quiero que me mires Con esos ojos negros Esa mirada perdida Esa mirada perdida Ese pelito tan bello Quiero que me abraces Y me digas todos los días Lo mucho que te hago falta Tenerte sea mi vida Es que eres tu mundo de colores Paraíso llenito de flores Seré tu risa de cada mañana Y la medicina de tus malamores Y si me miraste como tu cara Y si te miro me quemo por dentro Entre nosotros Sobra la palabra Porque nos queremos Quiero pasear por la tarde bonita Y recordar todas las margaritas Que tu una noche de eso Para mí Pensando en que será de nuestro beso Donde quedo tu cuerpo Entre mi cuerpo Miro tu foto Veo mi infancia Y ya no está Dime Dime Que tu me quieres como yo te quiero Tu eres la primera y por ti muero Ay amor Dime Que tu me quieres como yo te quiero Tu eres la primera y por ti muero Ay amor Si tu supieras que salí Hoy que por fin veo la luz La que ilumina mi camino Y deja que yo sea feliz Si tu supieras un momento Lo que yo sentí por ti Todo quedo hoy en el pasado Y acabaste para mí Y la vida esencial Se apaga la llama No puedo hacer nada Te doy mi vida Porque tu te has la hito mía Se apaga la llama No puedo hacer nada Te doy mi vida Porque tu te has la hito mía Complicado vivir sin tus labios Me faltan ganas pa' salir a diario Eres mi cielo Sin ti no sé yo volar Te digo niño tú eres mi castigo Mi gran amor Mi gran amor y mi mejor amigo Fuiste mi dueño Yo inocente en esa edad Dime Que tu me quieres como yo te quiero Tu eres la primera y por ti muero Ay amor Si tu supieras que he salido Si tu supieras que he salido Y que no veo esa luz Que me iluminaba cuando estaba cerca mía Tú Si tu supieras lo que te he querido Lo mal que me ha ido Lo mal que me ha ido Lo mal que me ha ido Te pido perdón Si tu supieras que he salido Y que por fin veo la luz Si tu supieras que he salido Y que por fin veo la luz Tu mirola que ilumina mi camino Y deja que yo sea feliz Si tu supieras lo que te he querido Lo mal que me ha ido Te pido perdón Hoy quiero decirte algo Que estoy muy segura Que necesitas escuchar Desde hace mucho tiempo Sé Que no soy feliz En el lugar donde estoy Dime cuándo vas a empezar Ya decirle Ay pero dime cuándo vas a empezar Ya contarle Ay pero dile que no puede más Que vas a marcharte Que vas a marcharte Ay pero dile que no puede más Y que vas a olvidarle Porque en tu vida solo tú y yo Que solo soy amarte Porque lo que tenemos tú y yo Ay ya no lo tiene nadie Ay pero dile dile que ya no lo amo Que está escondido y que lo engaño Pero dile dile que ya no lo amo Que está escondido y que lo engaña Y no lo hagas 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 Solo te pido que tengas paciencia Que quiero intentarlo, pero el miedo no me deja No tengas miedo, que voy a cuidarte Coge mi mano, que no voy a fallarte Solo te pido que tengas paciencia Que quiero contarlo, pero el miedo no me deja No tengas miedo, que voy a cuidarte Coge mi mano, que no voy a fallarte Dile que me quieres, dile que me amas Que tú estás conmigo y hace tiempo que lo engañas Y él no sabe nada y es feliz contigo Pero tú no puedes vivir con este castigo Dile que me quieres, dile que me amas Que tú estás conmigo y hace tiempo que lo engañas Y él no sabe nada y es feliz contigo Pero tú no puedes vivir con este castigo Dile que me quieres, dile que me amas Que tú estás conmigo y hace tiempo que lo engañas Y él no sabe nada y es feliz contigo Pero tú no puedes vivir con este castigo Pero dile, dile que ya no lo amas Que tú estás conmigo y que lo engañas Pero dile, dile que ya no lo amas Que tú estás conmigo y que lo engañas Después de tanto tiempo tú vienes a buscarme A arrepentir, ya lo sé Volverte a ver, no trabajes mis planes Aquí no hay nada que hacer Es que cuando te fuiste no pensaste en mí Con todo lo que di por ti Hoy por fin te das cuenta que te equivocaste Ahora ya es tarde Y ahora no lo puedes jugar Porque me fallaste Todo tiene un principio y un final Y ahora es muy tarde Aunque me duela te voy a olvidar Porque me traicionaste Todo este daño no lo vas a pagar No lo vas a pagar Ese día que tú me hiciste no lo puedo borrar Yo no puedo olvidarte Y esa carta que me escribiste te la puedes llevar De ti nada me vale Fuera Que ya tu tiempo se acabó Que no, que no Que no te quiero a mi vera Si ahora me siento mejor De mi te quiero leo De mi te quiero leo Solo cogiste otro camino Yo no quiero verte de nuevo Y yo ya no te quiero ni ver Porque lo nuestro ya se ha acabado No pierdas tu tiempo en volver Y hazme ese favor Ahora ya es tarde Y mi dolor no la puedes curar Porque me fallaste Todo tiene un principio y un final Ahora es muy tarde Aunque me duela te voy a olvidar Porque me traicionaste Todo este daño no lo vas a pagar No te imaginas como me duele Cuando pienso en tu labio Tu recuerdo vuelve Te prometiste que era para siempre Apuesto por ti y no escuche a la gente Yo te perdone Dios que te vaya bien Ahora te das cuenta que todo va a perder Sigue tu camino y no hay nada que hacer Pa' mi tú eres periódico de ayer Y cuando te das cuenta que el amor se va No sirve de nada tu oportunidad Sigue tu camino y déjalo volar Dejalo volar Ahora puedes buscar tu felicidad Pero no hay otro que ocupe mi lugar Fuera de mi vida no me llames más No me llames más No vas a pagar Todo el amor que me prometiste fue una mentira Y aunque me duela te voy a olvidar Te digo adiós Date la vuelta que ya no quiero verte Más repito de conocerte Y yo no vuelvo a amar Ahora ya es tarde Y mi dolor no me puede curar Porque me fallaste Todo tiene un principio y un final Ahora es muy tarde Aunque me duela te voy a olvidar Porque me traicionaste Todo este daño lo vas a parar Dímelo Leo Bravo Oye Manu Ya es tarde Ya no le temo A los fantasmas del pasado No tengo miedo Ahora me atrevo Olvidando lo malo Curándome del disparo Ese que diste Directo en mi corazón A mí no me vas a matar Na, na, na Porque por ti yo ya no siento na, 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 na Porque no se te olvide y no vuelva a amar Na, na, na Porque por ti yo ya no siento na, 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 na Y ahora que no está todo me va bien Evolucioné su bien y ven Ahora solo quiero salir por lo mío Voy a aprovechar todo mi poderío Ya no tengo tiempo pa' ti Te toca llorar por mí Son cosas de la vida y a veces tus mentiras La historia no se va a repetir Y tú me dejaste cuando más te quería No me explicaste cuando más me dolía Que pensaba que era mía pa' toda la vida Y sin pensarlo me fallaste Me apuñalaste Me quisiste ver más Ya no quiero nada más contigo Que no me dolen tus lágrimas Cada uno por su camino Ha llegado el momento De borrar todos tus besos Y de volver a vivir Aunque tenga la pena dentro Y el tiempo me pase lento Yo voy a ser feliz A mí no me vas a matar Na, 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 na Que por ti yo ya no siento Na, 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 na Que no se te olvide y no vuelva a matar Na, na, na Que por ti yo ya no siento Na, 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 na Vivo la vida a mi manera Lo malo pa' afuera El corazón bajo cero en la nevera No me acordaba lo que era esta soltera Me puse más linda pa' que te jodiera Y a la botella champán Unos vienen y otros van Búscate a otra pa' que puedas jugar Porque yo ya no caigo en tu juego Nunca más Ya no le temo A los fantasmas del pasado No tengo miedo Ahora me atrevo Olvidándolo mal Jurándome del tipo Desde que diste Directo a mi corazón A mí no me vas a matar Na, na, na Que por ti yo ya no siento Na, 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 na Que no se te olvide y no vuelva a matar Na, na, na Porque por ti yo ya no siento Na, 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 na Na, na, na Estrela de un giro Ca tu camana Oh, 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 oh Da un camacho Sabor a menta La familia por bandera Cuéntale, que no soy el mismo tu cuenta ley Que yo ya no vivo tu cuenta ley Que la necesito tu cuenta ley Que ella es mi castigo Cuéntale Que no soy el mismo tu cuenta ley Que yo ya no vivo tu cuenta ley Que la necesito tu cuenta ley Que ella es mi castigo Es que yo he visto una estrella Tan bonita y tan bella Si no la tengo conmigo Soy como un niño perdido Es que yo he visto una estrella Tan bonita y tan bella Si no la tengo conmigo Soy como un niño perdido Yo nunca llegué a pensar Que me podía enamorar Mi vida era tan normal Y tú la has hecho de cambiar Con tu aroma de mujer Tu sentimiento y tu querer Desde el día que te vi Supe que la par de mí Vente conmigo, morena Nos vamos juntito Contra las estrellas Te canto a los oídos Le dices muy bellas No hay en este mundo Niña más perfecta Vente conmigo, morena Nos vamos juntito Contra las estrellas Te canto a los oídos Le dices muy bellas No hay en este mundo Niña más perfecta Es que yo he visto una estrella Tan bonita y tan bella Si no la tengo conmigo Soy como un niño perdido Es que yo he visto una estrella Tan bonita y tan bella Si no la tengo conmigo Soy como un niño perdido Niña, ¿qué está pasando? Esta novela está en todas las partes sonando Con el mirar la niña está flipando Con su cultura es que parece gitano Jugaste con fuego y te temaste Normal, te llames cosas aparte La venganza no ha podido consumarse Porque Reyyan está hecho enamorarte Saboramenta, Saboramenta Pa' que lo bailes en la fiesta Saboramenta, Saboramenta Pa' que lo bailes en la fiesta Es que yo he visto una estrella Tan bonita y tan bella Si no la tengo conmigo Soy como un niño perdido Es que yo he visto una estrella Tan bonita y tan bella Si no la tengo conmigo Soy como un niño perdido Hoy despierto en mi cama Con la esperanza de volverte a encontrar Quiero entregarte toda mi alma Y no me importa lo que puedan pensar El destino quiso unir en nuestro camino Comencemos esta historia Para que esperarnos más Me enamoré De tus labios y tu sonrisa De esa forma en que me miras Cuando besas de verdad Me enamoré De tantas cosas bonitas De esas que me dan la vida Esas que me hacen soñar Quiero decírtelo y no encuentro la manera El corazón empieza siempre a palantita Dame un motivo y te daré la vida entera Porque contigo ya no necesito más Me enamoré De ti Ya te tengo en mis brazos Quiero que sepas que no te soltaré Contigo no le temo al fracaso Que estemos juntos hasta el amanecer El destino quiso unir en nuestro camino Comencemos esta historia Para que esperarnos más Para que esperarnos más Ahora tengo mucho más de lo que pido Nuestro libro está escrito Y tú eliges el final Me enamoré Me enamoré De tus labios y tu sonrisa De esa forma en que me miras Cuando besas de verdad Me enamoré De tantas cosas bonitas De esas que me dan la vida Esas que me hacen soñar Quiero decírtelo y no encuentro la manera El corazón me empieza siempre a palpitar Dame un motivo y te daré la vida entera Porque contigo ya no necesito más Me enamoré De tus labios y tu sonrisa De esa forma en que me miras Cuando besas de verdad Me enamoré Me enamoré De tantas cosas bonitas De esas que me dan la vida Esas que me hacen soñar Me enamoré De tus labios y tu sonrisa De esa forma en que me miras Cuando besas de verdad Me enamoré De tantas cosas bonitas De esas que me dan la vida Esas que me hacen soñar Con Jesús Dímelo Kilian Conexión Córdoba y Sevilla Ayer Me dijiste que me amaba Y no era verdad Que cogiste tu camino Dejándome atrás Sin darme una explicación Sin saber si volver a... Por eso quiéreme Cuándo menos lo merezca Cuándo menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca Y aún puedo sentir Que me falta tu presencia Y yo solo pienso en ti Por eso quiéreme Cuándo menos lo merezca ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca Y aún puedo sentir Que me falta tu presencia Y yo solo pienso en ti Si quieres saber dónde está Me está matando la soledad Ya ni el aire me sustenta Y ya no me queda fuerza Para poder avanzar Niño manda una señal Quiero sentirte una vez más Si tú quieres Si tú quieres dímelo Que yo no encuentro la razón Te marchaste de mi vida Cuando más falta me hacía Y ahora no sirve el perdón Quiero otra explicación Quiero una y a los dos Por eso quiéreme Cuándo menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca Y aún puedo sentir Que me falta tu presencia Y yo solo pienso en ti Por eso quiéreme Cuándo menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca Y aún puedo sentir Que me falta tu presencia Y yo solo pienso en ti Ayer me dijiste que me amaba Y no era verdad Que cogiste tu camino Veándome atrás Sin darme una explicación Sin saber si volverás Y ahora quiere ver como tú quieras Te espero en otoño o en primavera Y que sepa niña que eres la primera Que nunca me he marchado Y yo tuya tuviera Me tuve que alejar Nunca a mí me doliera Sabiendo que era mía Y tú no me quisiera Aquí te mando una señal Por eso quiéreme Cuándo menos lo merezca Si yo no te tengo cerca Y aún puedo sentir Que me falta tu presencia Y yo solo pienso en ti Por eso quiéreme Cuándo menos lo merezca ¿Qué será de mí? Si yo no te tengo cerca Y aún puedo sentir Que me falta tu presencia Y yo solo pienso en ti ¿Qué era verdad? Y hace tiempo que yo ya me guía No entendiste que era tu mujer Y siempre jugaste conmigo Y ahora quieres volver Y no confío en ti Y tú ya lo sabes Yo sé que va a doler Pero prefiero quedarme solita No entiendes que ya no te quiero ni ver Ya me enteras lo que tú dices por la calle Que tu mentira no se la ha creído nadie Si fuiste tú el que me dejaste ¿Por qué quieres volver? Todo piensa en ti Tú sabes por lo que yo estoy pasando No me querías No me querías, tú me hiciste daño No te das cuenta que al final me fui por ti No me querías, tú me hiciste daño No me dejaste, yo me fui No me dejaste, yo me fui No me dejaste, yo me fui Fui yo Vete con otra que no voy a juzgar Que no voy a juzgarte que lo haga tu Dios Ah, lo que tú cuentas no fue así No me dejaste, yo me fui Ah, ah, ahora estoy mejor sin ti Ah, ah, no vengas que no estoy pa' ti Es verdad, que hace tiempo que yo ya me guía Entendiste que era tu mujer Y siempre jugaste conmigo Y ahora quieres volver Y no confío en ti, tú ya lo sabes Yo sé que va a doler Pero prefiero quedarme solita No entiendes que ya no te quiero ni ver Ya me enteras lo que tú dices por la calle Que tus mentiras no se las creí yo nadie Si fuiste tú el que me dejaste porque quieres volver Solo piensa en ti No sabes por lo que yo estoy pasando No me querías, tú me hiciste daño No te das cuenta que al final me fui por ti Ah, ah, lo que tú cuentas no fue así Ah, ah, no me dejaste, yo me fui Ah, 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 no vengas que no estoy pa' ti Ah, 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 no te doy cuenta no fue así Ah, 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 no me dejaste, yo me fui Ah, 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 ah Tu amor es mi veneno Me alegra la mañana Tu olor a caramelo Me nubla la mirada Lanzame un beso al cielo Al cielo Y grita que me amas Yo te daré consuelo Toda la madrugada Que cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio con nada Que cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Porque bailando contigo yo siento Que en el amor niña todo se olvida Nuestro futuro siempre fue perfecto Y hoy es nuestro día Contando gotas en la ventana del coche Donde un detalle Donde un detalle era simple eternidad Y después tú pintabas en la ventana del coche Y después tú pintabas mi nombre en el cristal Te encontré Te encontré Bajo la lluvia te encontré Y hoy confieso Que de tus besos Te juro que me enamoré Que cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Que cara más bonita Tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Y cada noche que navego por su cielo Mientras yo remo Me acaricia por detrás Con esa mano suave Como hortar siempre Siento que me ama De verdad Tu amor es mi veneno Me alegra la mañana Tu olor a caramelo Me nula la mirada Lanzame un beso al cielo Al cielo Mirita que me ama Yo te daré consuelo Toda la madrugada Que cara más bonita Tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Que cara más bonita Tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podría haber Sin esperanza Siento que gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Entre tus sábanas Siento que eres mi locura Guardo todo oro rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No debo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte Que me ha podido separarla Tengo todo lo que me daba Escribí una canción Para que me la bailé Al ritmo de una bachata Para enamorarte Quiero que cuando yo te beso Pañe los cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata Para enamorarte Siento que eres mi locura Guardo todo oro rosa en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No debo de pensar en la magia De nuestro amor que está fuerte Quien va a poder separarla Es que tu eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez sentí lo que esperaba Algo que no podría haber Sin esperanza Siento que gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Se escapó El tiempo entre los besos Por cada rincón Quemándome en tu abrazo Me dejó Con un baúl tan lleno De recuerdos Que En ellos vivo anclado No fue suficiente Mis manos pa' acariciarte Mis ojos pa' mirarte Entre la gente Quiero que te quedes Que seas como el ave Que por más que vuela siempre vuelve Aunque hoy ya te han marchado Siempre llevaré grabado La historia de aquel loco verano Aunque hoy ya te han marchado Siempre llevaré grabado La historia de aquel loco verano Sin una palabra pude adivinar Que nada volvería a ser igual Y no me arrepiento de lo que siento Que nada ni nadie nunca entenderá Fue como tocar una estrella fugaz Juro que pedí que fuera mi deseo Y quizás tu corazón no lo comprenda Pero el mío late a tu compás Tus ojos se cierran Y mi cama ya no es mía Y en silencio te he vuelto a acariciar Aunque hoy ya te han marchado Siempre llevaré grabado La historia de aquel loco verano Aunque hoy ya te han marchado Siempre llevaré grabado La historia de aquel loco verano Se escapó el tiempo entre los besos Por cada rincón Quemándome en tu abrazo Quemándome en tu abrazo Aunque hoy ya te han marchado Aunque hoy ya te han marchado Siempre llevaré grabado Siempre llevaré grabado La historia de aquel loco verano Aunque hoy ya te han marchado Siempre llevaré grabado La historia de aquel loco verano La historia de aquel loco verano Siempre llevaré grabado Haller que el marzo Las palabras de aquel loco verano En la historia de aquel loco verano La historia de aquel loco verano No te han marchado Se escapó el tiempo Si debes hacer grabado Y en silencio te han marchado Y en silencio te han marchado Que fuiste el primero en darle una caricia En decirle te quiero a través de una sonrisa Acariciarle el pelo, tocarle la carita Decirle en un suspiro que niña más bonita Cuenta en aquella noche en la que yo no dormía Azumitó en la cuna, la baba se caía Cuenta en qué le decía, ojalá no crezca nunca Qué bonita mi niña, que no se vaya nunca Por eso quiero recordarte De aquellos momentos que me veo con ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera o no lo quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que echar a volar Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera o no quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que echar a volar Aunque tenga que apartarme, cuidaré de ti Aunque me duela dejarte, la vida es así Un proceso del que nadie sale ileso No sabe cuánta falta me da regalar tu beso Antes de dormirte, aun cuando despiertes En tu memoria te me presenté Maldito el tiempo no se devuelve Llegaba el momento en el que tú te marchabas Al maldito trabajo que de mí te alejaba Rezaba por la noche y a Dios yo le pedía No lo mandes tan lejos que esté al lado mía Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase lo que me ha pasado No me olvido a ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue, quiera o no quiera Tendré que hacer mi vida, irme de tu vera Tendré que echar a volar Sí, sí, sí Volar Oye, nueva versión Volar De Miguel Alejandro Mora Por Record Bad Music Por La Rubio El Pequeño Gigante Siento Elegante Quiero cantar al cielo Que te echo de menos Siento que cuando estabas a mi vera Se paraba el tiempo Sabes que dejo tu historia en poesía Pa' que sepas que pienso en ti noche y día Para no acabar con este recuerdo Yo es que por ti daría la vida Siempre será la estrella Que alumbra en que alumbra en mi camino Dime qué hacer para verte y tenerte conmigo La verdad no puedo abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Ya no puedo olvidarte de mi mente y ya no puedo olvidarte de mi mente Sacar este sigo buscando el sueño Que todo sea como antes Que te quedes conmigo Que crucemos el camino Que la luna se nos haga testigo Siempre será la estrella Que alumbra en que alumbra en mi camino Para seguir adelante Aunque no estés conmigo La verdad no puedo abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Siempre será la estrella Que alumbra en mi camino Dime qué hacer para verte y tenerte conmigo La verdad no puedo abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Tú me proteges desde el cielo mi ángel Y cada paso que yo de ti contigo Porque prometo no olvidarte Quédate siempre conmigo Y por las calles grito tu nombre Sintiendo tanto cariño Cómo me duele ver que te has marcado Me duele ver que te has ido Y quiero cantar al cielo que te echo de menos Siento que cuando estabas a mi vera Se paraba el tiempo Sabes que dejo tu historia en poesía Pa' que sepas que pienso en ti noche y día Para no acabar con este recuerdo Yo es que por ti daría la vida Siempre será la estrella Que alumbra en mi camino Para seguir adelante Aunque no estés conmigo Quizás no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Siempre será la estrella Que alumbra en mi camino Dime qué hacer para verte Y tenerte conmigo Tan no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces Siempre será la estrella Que alumbra en mi camino Dime qué hacer para verte Y tenerte conmigo Tan no pueda abrazarte Pero sé que tú desde el cielo lo haces En la esquina de la casa Las paredes dibujadas De aquellos años que pasan Que pasen rápido y en mal Que yo me quedo dibujando Aunque tú te hayas marchado Ya me enteré de todo lo que estás causando El tiempo sabe lo que tiene que pasar Si me enteré de aquellos besos en otro lugar Pues bendigándola a la luna Volver a empezar Cuánto me duele Si a mí la puerta y no verte Cuánto me duele Y ahora casi no besar Cuánto me duele Si a mí la puerta y no verte Dejar la casa vacía Y mi luz me avería Cuánto me duele Hace tiempo y no me figura Las heridas del pasado Pero no quiero estar sufriendo Pero no quiero estar llorando más Olvida la inmensidad Y más Brindale complicidad Y más Si no se puede Marchar lo que siempre soñaste una vez La alegría que me daba Yo esperándote en la gloria Todo dentro de la sala Y yo esperando tu llegada Qué bonita es esta historia Que se te queda en la memoria Qué bonito todo lo que promete Cuánto me duele Cuánto me duele Se abre la puerta y no verte Cuánto me duele Llegar a casa y no besar Cuánto me duele Se abre la puerta y no verte Dejar la casa vacía Y mi luz me avería Cuánto me duele Cuánto me duele Cuánto me duele recordarte Que tú dejaste una huella Y no consigo borrarla Ni aunque otra tire de ella Y no consigo olvidarla Porque de tu promesa Me dejé llevar Y en tu sala de volarte No te faltará una barca Para poder adueñarte De lo que siempre soñaste Y en tu sala de volarte Y en tu sala de volarte No te faltará una barca Para poder adueñarte De lo que siempre soñaste Qué bueno fue adorarte Manta la alegría Qué difícil se me hace odiarte Qué bueno fue adorarte Tanta lejanía Se me hace cuesta arriba Al olvidarte Mira, mira, escucha lo que te voy a decir, diablo Que tanta pena te parece una novela Que ya estoy harto Desde que todo me duela Que sepa, voy a tirar todo Lo que a ti te llera Y que sepa, tú te vas a pasar Toda la noche en vela Ella acuérdate en la camita Y me dita Tú lloraste casi Y te ves tan bonita Ella acuérdate en la camita Y San Santarrita Lo que tú me das no se quita Cuánto me duele Llame la puerta y no verte Cuánto me duele Y ahora casi no besar Cuánto me duele Llame la puerta y no verte Dejame la casa vacía Que mi luz me alejía Cuánto me duele Tu papá Dice que no me quiere Soy un delincuente Y juego con las mujeres Él tenía razón No se equivocaba Ahora por tonto Soy el que la paga Cuando te veo pasar Por el parque con tu amigo No me quiero imaginar Que tú no vuelvas conmigo Recuerdo esos momentos Que juntos hemos vivido Y solo quiero olvidarte Pero es que no lo consigo Pero es que no lo consigo Nuestro sueño Desde pequeño Era estar junto Y ser un amor eterno Sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí 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 No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Y le vi la esencia Y a dónde vas Tú te llevas Un pedacito de mí Muestro en vida Y no sé vivir Porque por la noche Yo solo pienso en ti Y a dónde vas Tú te llevas Un pedacito de mí Muestro en vida Y no sé vivir Porque por la noche Yo solo pienso en ti A veces me lamento de lo malo De la herida que te hice en el pasado Yo rompiéndote el corazón con la mano Lo siento por haberte fallado Te pido perdón, perdóname Me encuentro vacío Si no tengo tu querer Te pido perdón, perdóname Te amo y siempre te amaré Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Y papá a mí me lo dijo Que no me enfiara de ti Que yo era muy inocente Que te iba a reír de mí Pero no le hice caso Y seguía detrás de ti Y ahora tú estás pagando Por hacerme de sufrir Y después de todo No puedo estar contigo Por mucho que te quieran Tú has jugado conmigo Nuestro sueño Desde pequeño Eres tanto Y tener un amor eterno Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no estás junto a mí Dímelo, Imane Y le vi la esencia Yo la decí Ey, 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 ey Misaira Te amo Te estaba buscando la manera Yo buscaba en el sueño Como de verdad Yo vi sus ojos por primera vez Yo no quería hacerlo eterno Solo hacerlo de verdad Y tú Tú cambiaste la manera De que mi corazón supiera Que empezaba a navegar Pide lo que quieras Dime, niña De mis sueños Si tú estás Cerca del mundo Pequeño Esta es toda realidad Pide lo que quieras Dime, niña De mis sueños Si tú estás Cerca del mundo Pequeño Esta es toda realidad Como yo vuelvo a pedirme Que vuelva a ser el de antes Si me hace falta tu caricia No me vuelvas a preguntar Si te quiero No te quiero Yo siempre Te fui sincero Y es que todo lo que te entrego Es con cariño De verdad Quieres me y no me digas No puede ser Que los sueños se van Quieren volver Para que lo reviva Lo reviva otra vez Quieres me y no me digas No puede ser Que los sueños se van Quieren volver Para que lo reviva Lo reviva otra vez Y de lo que quieras Dime, niña De mis sueños Si tú estás Cerca del mundo Pequeño Esta es toda realidad Y de lo que quieras Dime, niña De mis sueños Si tú estás Cerca del mundo Pequeño Y honesta Toda realidad Cada vez que veo Tus labios Susurrando Mi despacio Y lentamente Que me quieres De verdad Cada vez que te pido Yo cariño Y me veo solo Solo tú llenas Ese vacío Que me causa Irrealidad Dame beber De tus labios Quiero beber De tu agua Quiero fundirme En secreto Por la costura De tu sábana Dame beber De tus labios Quiero beber De tu agua Quiero fundirme En secreto Por la costura De tu sábana Yo estaba buscando La manera Yo buscaba En el sueño Como despertar Yo vi sus ojos Por primera vez Yo no quería Hacerlo eterno Solo hacerlo De verdad Y tú Tú cambiaste La manera De que mi corazón Supiera Que empezaba A navegar Y de lo que quieras Dime Niña De mis sueños Si tú Saca del mundo Pequeño En esta Toda Realidad Y de lo que quieras Dime Niña De mis sueños Saca del mundo Pequeño En esta Toda Realidad Y de lo que quieras Dime Niña De mis sueños Dime Saca del mundo pequeño en esta nuda realidad. Y de lo que quieras dime, niña, de mis sueños. Saca del mundo pequeño en esta nuda realidad. 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 caída, por eso quiero yo pedirle ya la luna, que ilumine nuestros rostros cada noche, para besarte y que este amor se haga más fuerte. Tú serás la persona más bonita que a mi lado vi crecer, cojamos nuestras manos en un nuevo amanecer, fundamos nuestro cuerpo y juntemos nuestra piel. Tú serás la persona más bonita que a mi lado vi crecer, cojamos nuestras manos y en un nuevo amanecer, fundamos nuestro cuerpo y juntamos nuestra piel. Eres el viento que susurra en las esquinas, eres la calma que me das tú cada día, eres la niña que cambió mi vida entera, eres el sueño que quisiera el firmamento, tú me enseñaste a levantar en mi caída, por eso quiero yo pedirle ya la luna, que ilumine nuestros rostros cada noche, para besarte y que este amor se haga más fuerte. Tú serás la persona más bonita que a mi lado vi crecer, cojamos nuestras manos en un nuevo amanecer, fundamos nuestro cuerpo y juntemos nuestra piel. Tú serás la persona más bonita que a mi lado vi crecer, cojamos nuestras manos en un nuevo amanecer, fundamos nuestro cuerpo y juntemos nuestra piel. Tú serás la persona más bonita que a mi lado vi crecer, cojamos nuestras manos en un nuevo amanecer, fundamos nuestro cuerpo y juntemos nuestra piel. Tú serás la persona más bonita que a mi lado vi crecer, cojamos nuestras manos en un nuevo amanecer, fundamos nuestro cuerpo y juntamos nuestra piel. ¡Gracias! 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 Yo no sé qué tiene esa cara tan pura, si serán tus ojos con el brillo de la luna, donde yo me pierdo con tan solo un guiño, y este amor sincero como la verdad de un niño. Yo no sé qué tiene en tus labios de menta, solo con besarte mi corazón atraviesa, y perderme entero hasta llegar a tu cintura, y sentir tus besos hasta llegar a la locura. No sé qué voy a hacer, no te quiero perder, no dejo de mirar cómo te mueves, que tengo frente a mí, se me eriza la piel, quiero besar tus labios dulce miel. Te quiero, desde el primer momento que tú te plantaste dentro de mi vida, escucha lo que digo, tú nunca me dejes o será mi ruina, o será mi ruina. Te quiero, hasta tocar el cielo, ya sé dónde vuelo cuando tú me abrazas, es este amor sincero y agua del que bebo, y no tengo miedo, y es porque te quiero. Yo no sé qué pasa que cuando tú bailas, que se para el tiempo en ese mismo momento, se marchan las penas, sobrevive la alegría, cuando baila esta rumba la persona de mi vida, el tiempo a tu lado no pasa tan lento, porque todo lo bueno se nos pasa en un momento, siempre que te acuestas estoy tan atento, y hasta cuando duermes qué bonito es tu silencio, no sé qué voy a hacer, no te quiero perder, no dejo de mirar cómo te mueves, te tengo frente a mí, se me eriza la piel, quiero besar tus labios dulce miel. Te quiero, desde el primer momento que tú te plantaste dentro de mi vida, escucha lo que digo, tú nunca me dejes, o será mi ruina, o será mi ruina. Te quiero, hasta tocar el cielo, ya sé dónde vuelo cuando tú me abrazas, es este amor sincero y agua del que bebo, y no tengo miedo, y es porque te quiero. Te quiero, te quiero, desde el primer momento que tú te plantaste dentro de mi vida, escucha lo que digo, tú nunca me dejes, o será mi ruina, o será mi ruina. Te quiero, hasta tocar el cielo, ya sé dónde vuelo cuando tú me abrazas, es este amor sincero y agua del que bebo, y no tengo miedo, y es porque te quiero. Te quiero. Es tan inevitable no pensar en lo nuestro, es tan irreparable este dolor que tengo, que puedes arreglarnos con tan solo un beso, no, con eso no repara un corazón, Tienes tan mala costumbre de no ser lo que tú eras, de estar conmigo cualquiera, pero dímelo, tienes tan mala costumbre, hasta el topo en mi cama, se ha quedado en el recuerdo, encadenándose en tu piel, y a veces dormía, al ladito de la luna, arropadito a la candela, pa' odiarme de tu amor, y ahora me dices que ya no te duele, que no te duele verme caer, todas las cosas las vendiste, pa' que después te arrepentiste, y ahora, y este foco que te quema afuera, y este foco que te quema nana, y este foco que te quema afuera, ya no lo quiero, y este foco que te quema afuera, y este foco que te quema nana, y este foco que te quema afuera, ya no lo quiero, y a veces dormía, al ladito de la luna, arropadito a la candela, pa' odiarme de tu amor, y a veces dormía, al ladito de la luna, la arropadito a la candela, pa' odiarme de tu amor, yo me monto una vez, aunque va directo a rico, rico de corazón, tengo de ciento y pico, tú quieres material, pero eso te queda chico, es que rico, como te identifico, ojo de tanto tiempo, ahora me dice que te va de la casa, y que todo y todo lo que yo te daba, te sobrepasa, pero mira, a mí no se me da ninguna amenaza, y que si tú quieres rehacerlo, fracasa, Vete de mi vera, que cuando vienes me estás matando, tenerte cerca es una condena, y es que no puedo, no quiero verte, Vete de mi vera, que cuando vienes me estás matando, tenerte cerca es una condena, y es que no puedo, no quiero verte, Es tan inevitable no pensar en lo nuestro, es tan irreparable este dolor que tengo, Después de se arreglarlo con tan solo un beso, y no, con eso no repara un corazón, y a veces la miro y no sale, y a veces me mira y me sale, pero sabe que nada vale, no entiende razones, y a veces la miro y no sale, y a veces me mira y me sale, pero sabe que nada vale, no entiende razones, y a veces dormía al ladito de la luna, arropadito a la candela, pa' odiarme de tu amor, y a veces dormía al ladito de la luna, arropadito a la candela, pa' odiarme de tu amor, y a veces la miro y no sale, 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 a veces la miro y no sale, y a veces la miro y no sale, y a veces la miro y no sale, Bainemos una bachata Debajo de la luna Contaremos las estrellas Ay, como tú ninguno Ay, cuando el aire acaricia tu pelo Y tus ojos verdes me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Ay, cuando el aire acaricia tu pelo Y tus ojos negros me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Tengo miedo de despertar Y que tú no estés a mi lado Por favor, solo te pido Que si me voy quiero que sepas que te amo Te quiero Te amo Juntos tú y yo Dejaremos el pasado Bainemos una bachata Debajo de la luna Contaremos las estrellas Ay, como tú ninguno Bainemos una bachata Debajo de la luna Contaremos las estrellas Ay, como tú ninguno Ay, cuando el aire acaricia tu pelo Y tus ojos negros me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Ay, cuando el aire acaricia tu pelo Y tus ojos negros me dicen te quiero Porque tú siempre serás lo primero Voy a regalarte el mundo porque por ti yo muero Nuestro sueño Nuestro sueño Desde pequeño Él está junto Y tiene un amor eterno Yo sin ti no sé vivir Todo amor llega a su fin No puedo estar feliz Si no está justo Bainemos una bachata Debajo de la luna Contaremos las estrellas Como tú ninguno Bainemos una bachata Debajo de la luna Contaremos las estrellas Como tú ninguno Mírame Por favor no digas nada Solo bésame Quiero sentir tu caricia De nuevo otra vez Siento que estoy en un sueño Cuando te tengo No me lo creo Y no mire más el reloj Que el tiempo lo marca el latido De mi corazón Que por ti late La te damos Solo por mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Solo por mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Que bonito tú y yo Hasta que amanezcar solo Dejándonos llevar Por la pasión Que bonito tú y yo Que bonito tú y yo Y hasta que amanezcar solo Dejándonos llevar Por la pasión Su pelo negro Y esa melena Me vuelve loco Su piel canela Su pelo negro Y esa melena Y esa melena Me vuelve loco Su piel canela Solo por mirarte Muero por besarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Solo por mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Será su cuerpo Su risa Su linda mirada Me quitar sentido Su cara Y estará No sé qué sería de mí Si algún día tú Me faltarás Y solo sé Que hasta el fin de mis días Yo te cuidaré Te prometo mi amor Que no te fallaré Estaremos juntos Y hasta que se arrugue Nuestra piel No lo dudes niña Quédate a mi lado Yo te cuidaré Como el tesoro más preciado Solo me queda decirte Lo mucho que te amo Solo por mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Solo por mirarte Muero por besarte Y sentir tu cuerpo junto al mío Te daré calor si tienes frío Sabes bien que somos más que amigos Si ya no hay más remedio Tendré que abandonar Tendré que abandonar Donde me lleve el viento Allá donde reine la paz Penitencia Es lo que debes vivir ahora Por dejarla sola No necesitas que la comprendas Porque tiene otro lugar Porque tiene otro lugar Otro lugar Donde la cuiden Y la protejan De este infierno No importará Iré, iré A aire, iré Cuando quieres tu velero No importará Iré, iré A aire, iré Si te sirve de consuelo No importará Iré, iré A aire, iré Que no le dé más rienda al tiempo No importará Iré, iré A aire, iré Que manera A mí no me causa ¿De qué sirve tenerte Si ya no eres nada De todo lo que me decías Es mejor olvidarlo Y dejarlo todo como era No debiste contarme Tu falsa promesa Vidente La cobardía No mereces ni una palabra más De mi boca Y eras como el agua Cristalina y tan pura Y ahora quiero que te vayas Ya no sirve de nada Tenerte Y eras como el agua Cristalina y tan pura Y ahora quiero que te vayas Ya no sirve de nada Tenerte No importará Iré, iré A aire, iré Cuando quieres tu velero No importará Iré, iré A aire, iré Si te sirve de consuelo No importará Iré, iré A aire, iré No le de más rienda al tiempo No importará Iré, iré A aire, iré ¿De qué manera? A mí no me causa Qué difícil poder valorarte Date cuenta de lo que tú pierdes Este juego no es para siempre Lo que apuesta se va Qué difícil poder valorarte Date cuenta de lo que tú pierdes Este juego no es para siempre Lo que apuesta se va Qué difícil poder olvidarte tan rápido De todos los momentos que pasamos Pero tú lo haces tan fácil así Sin pensar en lo que te dejaste atrás Qué difícil poder olvidarte tan rápido De todos los momentos que pasamos Pero tú lo haces tan fácil así Sin pensar en lo que te dejaste atrás Me duele el alma de saber que esto acaba Que por tu culpa ahora conoce la soledad Que para ti era un juego pero esto ha terminado Jamás lo habríamos pensado No importará No importará No importará Iré, 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 iré Si te sirve de consuelo No importará Iré, 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 iré No le des más rienda al tiempo No importará Iré, 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 iré A mí no me causa pena